I. Anfitrión Cusina 9 colas, Anfitrión Cusina. 261. Este hombre es realmente una amenaza. Ltsutsuki murmuró y suspiró. No, tal vez ahora tenga un nombre diferente. No el estilo Ltsutsuki, sino el Zishian. Pero la esencia del Tsutsuki no cambiará. Y Siki recordó la escena en la que ella y Teru Yoruichi llegaron a la Tierra hace miles de años. En ese momento, los humanos en la Tierra eran como hormigas a sus ojos. Si mueren pisoteados, morirán pisoteados. Sentiría simpatía por una hormiga. Totalmente imposible. Además, esta tierra es muy adecuada para el crecimiento de árboles sagrados. Justo cuando el árbol sagrado estaba creciendo y estaban a punto de completar su misión, Kaguya lo traicionó. Ltsutsuki Kaguya traicionó al plan. Originalmente, la misión de Kaguya era sacrificar el árbol sagrado. De esta forma, el fruto que produzca el árbol divino será más poderoso. Sin embargo, Ltsutsuki Kaguya no solo desobedeció una orden, sino que tampoco ofreció sacrificio al dios. Y Siki también fue atacado por él y casi muere en manos de Kaguya. Esta escena todavía está viva en la mente de Ltsutsuki y Siki. Ltsutsuki Kaguya, esta mujer es el dolor de su vida. Lo que Yisi no esperaba era que Kaguya realmente sobreviviera en este planeta. Y con las bendiciones del mundo, también dio a luz a dos hijos. Aunque Kaguya finalmente fue sellada por sus dos hijos. Sin embargo, el poder del clan Ltsutsuki se ha extendido por todo el mundo. Fue Ltsutsuki Agoromo, el sabio de los seis caminos, quien introdujo chakra al mundo. De este modo, la gente de este planeta también ha dominado el uso del chakra. La llamada secta ninja ha experimentado miles de años de desarrollo. Ya existe un personaje llamado ninja en este mundo. Además, ya no pueden subestimar este poder. Los ninjas de hoy ya no son los que eran hace miles de años. Sin embargo, a los ojos del clan Ltsutsuki. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente evolucionó de una hormiga a una cucaracha. La única persona a la que Ltsutsuki le teme es a este hombre llamado Senijiu. Sin embargo, no sintió el aliento humano de Kian Rijiu. No, no tanto como para que no haya olor humano. Más bien, el aliento de las bestias cubre el aliento de los humanos, al igual que esas bestias con cola. Hace más de un mes, la organización Fantasma también vio la cortina de luz mostrada al mundo. Batalla trascendental. Esto se puede llamar una batalla real. Zixian, los androides están casi listos. Cada uno de ellos tiene cristales de poder que no son inferiores a los tuyos. De verdad, es un trabajo muy duro para ti, amado. Estos humanos artificiales son bastante peligrosos, Zixian. ¿No tienes miedo de que no sean controlados? Tsk, eso es ridículo. Nosotros, el clan Ltsutsuki, somos el clan más doble del universo. ¿Crees que unos pocos humanos artificiales serán un obstáculo para nosotros? Amado se ajustó las gafas pero no dijo nada. También vio la batalla de la cortina de luz. El hombre llamado Kian Rijiu es realmente fuerte. Amado es un científico. No esperaba que además de sus propios keywords, hubiera personas que pudieran rivalizar con el clan Ltsutsuki. Hay tantos secretos en este mundo. Zixian está esperando algo más que el humano artificial de Amado. Sintió algo. No pasará mucho tiempo antes de que el jefe del clan Ltsutsuki llegue a este planeta. ¿Cuál es el propósito? Por supuesto, comprende el traidor Kaguya. Han pasado miles de años y la información japonesa llegará al planeta Ltsutsuki tarde o temprano. El flujo del tiempo en este planeta es diferente al del planeta Ltsutsuki. Los Ltsutsuki y Siki han vivido aquí durante miles de años. Si fuera en su planeta Ltsutsuki, solo serían unos pocos meses. Porque la gente del clan Ltsutsuki busca por todo el universo un lugar adecuado para el árbol sagrado. La tierra es solo un lugar. El clan Ltsutsuki no mostrará misericordia a los traidores del clan y es imperativo eliminar a los traidores. Además, el árbol sagrado apareció antes. Y Siki también sintió el chakra de Kaguya. Sabía que Kaguya había escapado del sello. Debe estar cultivándose en su propio espacio alienígena en este momento. Y Siki no tiene prisa. Esperaría hasta que el clan Ltsutsuki llegara a este planeta y luego juntos conquistarían Kaguya. Desde que resultó gravemente herido en un ataque sorpresa de Kaguya hace miles de años, Ypsiki se ha vuelto bastante cauteloso. Debe tener cuidado en todo lo que dice y hace para asegurarse de que nada salga mal. Ltsutsuki y Siki no haría esto sin una certeza absoluta. Además, ha sido testigo del desarrollo de este mundo durante miles de años. ¿Cómo es posible que no sepa cuándo hacer algo? Espera hasta que llegue el clan Ltsutsuki y una fuerzas con su organización fantasma. El árbol sagrado vuelve a este mundo. En ese momento, ellos, el clan Ltsutsuki, recuperarán todas sus áreas de poder. Eso es todo chakra en este mundo. Todos los chakras anormales de humanos, bestias con cola, etc. convergerán en el fruto del árbol sagrado. Kaguya completará su misión y hará un sacrificio al árbol sagrado. Hay que hacerlo aunque no se haga. Porque esta vez no pudo evitarlo más. Del otro lado, la tierra del trueno, la aldea Nupeshinobi. Seniju ya se lo dijo al tercer raikage el Tsutsuki y Siki. Sin embargo, Seniju sugirió que el tercer raikage no debería estar ocupado lidiando con Tsutsuki y continuar como de costumbre. Si alguien más dijera eso, si el tercer raikage no fuera tan bueno como él, su hijo ahí definitivamente estaría preocupado por él. Pero, si esto es lo que dijo el hombre Kian Rijiu, entonces estará bien. Aunque dijeron que estaba bien, todavía estaban preocupados. Por lo tanto, Kian Rijiu les enseñó cómo rejuvenecer el país a través de la ciencia y la tecnología. Ahora Cloud Shinobi Village está fabricando cañones chakra. Habiendo creado esto, no será un problema destruir la luna de un solo disparo. Espacio de hielo y nieve. Black Zetsu entró desde afuera. Mamá, papá está aquí. Oh, el maestro Kian Rijiu está aquí. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Kaguya. Bang, la puerta se abre. Kian Rijiu se movió al lado de Kaguya. Señor Kian Rijiu, ¿ha descubierto algo? El cielo no está en paz últimamente. Creo que esos tipos del clan Tsutsuki vendrán pronto a este planeta. Reflexionó Kaguya. De hecho, desobedeció las órdenes del clan Nomo. Tarde o temprano, el clan enviará a alguien para que se ocupe de ella. En términos de tiempo, es casi la hora. Señor Kian Rijiu, ¿por qué no ha tomado medidas contra el movimiento secretamente oculto? El árbol sagrado emerge y Kaguya estalla con majestuoso chakra. Todos los Tsutsuki son miembros del clan Tsutsuki, por lo que deberían haberlo notado desde muy temprano. En respuesta, Kian Rijiu sonrió suavemente. Supongo que el Tsutsuki Isiki está esperando. ¿Esperar? Bueno, espera, él está esperando una oportunidad. Mientras la familia Tsutsuki venga a este planeta y una fuerzas, ¿crees que todavía tienes una oportunidad, sobrino? En efecto. Ishi ha estado viviendo en este mundo durante miles de años, por lo que tal vez se le ocurran algunos trucos. Ahora, ni siquiera Kaguya puede juzgar la fuerza de Isiki. Si otros miembros del clan Tsutsuki vienen aquí para unir fuerzas con Isiki. En el pasado, Kaguya sentía que no había ninguna posibilidad. Pero ahora es diferente. Ponlo en el pasado. Kaguya definitivamente tendrá mucho miedo de que Isiki una fuerzas con otros miembros del clan Tsutsuki. Ya es bastante difícil lidiar con un solo Tsutsuki. Es más, Tsutsuki se unió. Pero ahora es diferente. Kian Rijiu está aquí. Kaguya se sintió extremadamente aliviada. ¿Y qué pasa con la familia Tsutsuki? Simplemente mátalos como de costumbre. Ven y mata a uno. Fue Kian Rijiu quien le dio tanta confianza. Esta es la felicidad que Kaguya ha encontrado en este planeta. Ejem, en ese momento, Kian Rijiu tosió un par de veces. Hijo Jue, por favor sal. Black Zetsu estaba confundido. Papá, ¿por qué? Quiero tener una conversación profunda con tu madre. Dijo Kian Rijiu seriamente. Jue abandonó inmediatamente el palacio de hielo y nieve. En opinión de Black Zetsu. El padre de Senihu debe haber discutido con su madre una estrategia para lidiar con Isiki y el otro clan Tsutsuki. Aunque es hijo de Kaguya. Pero no heredó el poder de Kaguya. Se puede decir que no hay forma de sujetar al pollo. ¿Cómo luchar contra el clan Tsutsuki? Totalmente imposible. No hay absolutamente ninguna diferencia entre saber y no saber. Maestro Kian Rijiu, ¿hay algo más? Los sexys labios rojo fuego de Kaguya se retorcieron ligeramente. Siempre sintió que la mirada de Kian Rijiu sobre ella era extremadamente ardiente. En ese momento, parecía que el mundo entero estaba en silencio. Tsutsuki Kaguya podía escuchar débilmente los latidos de su propio corazón. Oye, ¿cómo se siente esto? Kaguya vivió durante miles de años. Este era un sentimiento que nunca antes había experimentado. Este sentimiento la hizo un poco codiciosa. Capaz de olvidar todas las preocupaciones. ¿Qué estilo, qué clan Tsutsuki? A Kaguya ya no le importa ahora. Frente a ella, en sus ojos. Solo hay un hombre, Kian Rijiu. Kaguya, después de hoy, ¿qué tal si tomamos la iniciativa? Kian Rijiu expresó su propia opinión. Tsutsuki Isiki tiene mucho tiempo para esperar la llegada del clan Tsutsuki. Sin embargo, Kian Rijiu no quiso esperar más. Esta mierda de rata escondida en la oscuridad del mundo ninja debe ser eliminada. Está bien, escucharé al señor Kian Rijiu. Kaguya dijo muy respetuosamente. Al ver el rostro inocente de Kaguya, Kian Rijiu sonrió suavemente. Extendiendo sus ásperos y fuertes brazos, tomó a Kaguya en sus brazos. El momento en que los cuerpos simplemente se tocan. Todo el cuerpo de Kaguya tembló y luego tarareó, de. Apoyándose en el pecho de Kian Rijiu. Tsutsuki Kaguya podía escuchar claramente los latidos del corazón de Seniju. Puedo sentir el aliento de Kian Rijiu. Este sentimiento la hizo sentir cómoda. Parecía darle una gran sensación de seguridad. Esto es algo que Kaguya nunca había hecho antes. Kaguya es el antepasado de Chakra y la diosa de Mao. Después de todo, ella sigue siendo una mujer. Por primera vez sentí que me cuidaban y amaban. En ese momento, Kaguya estaba bastante ansiosa por este sentimiento. Desde que traicionó al clan Tsutsuki. Tsutsuki Kaguya está completamente solo. Tumbada en los brazos del maestro Kian Rijiu, se sintió a gusto. Señor Kian Rijiu, Kaguya murmuró suavemente. Luego, cerró lentamente los ojos. Kian Rijiu colocó su mano derecha sobre el cabello gris plateado en la espalda de Kaguya, consolándola suavemente. Como persuadir a un niño. Se hizo el silencio por todas partes y se podía oír caer una aguja. Kaguya tomó una siesta. El tonto Baitian también necesita descansar. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando Tsutsuki Kaguya se despierta. Luego vio a Kian Rijiu mirándola con una sonrisa. Lo siento, maestro Kian Rijiu, he perdido la compostura. Kaguya rápidamente se separó de los brazos de Kian Rijiu. Sin embargo, Shen Baijiu la abrazó con tanta fuerza. Al ver que no podía liberarse, Kaguya se rindió. Kian Rijiu sonrió suavemente. Está bien, te ves linda cuando duermes. Escuche los elogios de Kian Rijiu. Las claras mejillas del Tsutsuki Kaguya se sonrojaron inconscientemente. Este no es el antepasado de Chakra, la diosa de Mao. Parece la niña de al lado. Kaguya, ¿qué tal si jugamos un juego? ¿Qué juego? Kian Rijiu señaló la enorme cama. Este juego solo es divertido si lo juegas allí. Nación del Fuego, Pueblo de Konoha, Oficina del Okage. Orochimaru informa los resultados experimentales a Tsunade. Tsunade, este es el resultado del experimento hasta ahora. Orochimaru estiró su larga lengua, se lamió los labios y se rió entre dientes. ¿Cómo puedo soportar este Tsunade? Inmediatamente puso los ojos en blanco. Oye, Orochimaru, ¿por qué te vuelves cada vez más pervertido? Por favor, no saques la lengua delante de mí, por favor. Tsunade también es rara. Cuando los llamaban Sanin, Orochimaru no tenía una actitud tan exhibicionista. Pero ahora ya tengo este hábito. Tsunade tenía curiosidad. ¿Cómo entrenó Senaku a Orochimaru para que fuera tan obediente? ¿Es poder absoluto? ¿Es Orochimaru el tipo de persona que se rinde ante el poder absoluto? No precisamente. Tsunade, ven conmigo a ver los resultados del experimento, así lo ha dicho Senaku-sama. De hecho, antes de que Baijiu se fuera, le pidió a Tsunade que viera los resultados del experimento de Jinzi. Tsunade también sentía curiosidad por los experimentos de Orochimaru. Bajo el liderazgo de Orochimaru, Tsunade llegó al laboratorio. Al ver la escena frente a él, Tsunade quedó atónito. Orochimaru dijo con orgullo. Esto se debe a la tecnología de clonación proporcionada por Lord Kianri-Hyu. No solo estoy impresionado por el poder del maestro Kianri-Hyu. También espero con ansias su tecnología sin precedentes. Tsunade finalmente entendió. Orochimaru fue conquistado por el poder de Senjiu y el doble encanto de la tecnología. Hay docenas de Witte Zetsu frente a ti. Y cada Zetsu blanco tiene un Rinnegan. Sirven como marionetas y como armas. Solo habla del poder que tienes. Incluso Tsunade puede no ser rival. Orochimaru lo presentó de esta manera. Orochimaru, Senaku dijo que estos sujetos experimentales deberían usarse para tratar con la organización Shei y el clan Eltsutsuki. No, no, Tsunade, adivinaste mal. Lord Kianri-Hyu tiene bastante confianza. Él solo es suficiente para esos tipos. Entonces, ¿qué hace esto? Se trata simplemente de investigar tecnología o utilizar estos sujetos experimentales para probar el tejido del caparazón y la fuerza de la familia Eltsutsuki. Pueden quedar deliciosos como aperitivo. Tsunade. V. Tsunade se maravilló por dentro. Kianri-Hyu, eres muy bueno jugando. Déjale a él a todos los invasores de la organización Shei y al clan Eltsutsuki. Es decir, Kianri-Hyu se atrevió a decir estas palabras. Tsunade eso es confianza incondicional. Oye, Orochimaru, estos sujetos experimentales no están fuera de control, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, Tsunade, incluso si pierden el control, sería tan fácil como aplastar hormigas matarlos? Solo entonces Tsunade se dio cuenta. Orochimaru se ha convertido en el perro lamiendo de Sen-Hyu. No pude evitar quejarme. Tsk, Tsk, Kianri-Hyu, Kianri-Hyu, Orochimaru han sido envenenados por ti. Al día siguiente, Eltsutsuki Kaguya y Sen-Hyu se despertaron de la cama. Al día siguiente, Eltsutsuki Kaguya y Sen-Hyu se despertaron de la cama. Kaguya todavía está tomando una siesta y no se ha despertado. Había dos toques de sonrojo en sus rubias mejillas. Había una leve sonrisa en la comisura de su boca. Obviamente, fue un día maravilloso. Kaguya se sintió muy estable acostada. Le encanta la sensación de estar protegida por los demás. Y Kianri-Hyu. Acarició suavemente los tres mil cabellos blancos plateados de Kaguya. Todo es tan tranquilo y pacífico. El clan Eltsutsuki no podría haberlo imaginado. Su gente vivirá en este planeta para siempre. Miles de años son solo un abrir y cerrar de ojos ante sus ojos. El poder del Tsutsuki Kaguya no es comparable al de Tsunade y Kusina. Sen-Hyu usó todos los trucos que tenía contra Kusina, Tsunade, Mikoto y otros contra Kaguya a la vez. Después de todo, Kaguya es también el antepasado de Chakra y la diosa de Mao. Little Nine Tales, dos copias del libro. Kianri-Hyu dio todo lo que tenía. De repente, un rayo de sol brilla sobre la cama a través de la ventana. También hay sol en el palacio de hielo y nieve. Kianri-Hyu dejó escapar un ligero grito. Solo miró a Kaguya durmiendo profundamente. De repente. Las largas pestañas del Tsutsuki Kaguya parpadearon un par de veces y sus ojos inteligentes se abrieron lentamente. Lo primero que vio Kaguya fue el hermoso rostro sonriente de Kianri-Hyu. La cabecita fue frotada en los brazos de Kianri-Hyu. Maestro Kianri-Hyu, se despertó muy temprano. Afortunadamente, los movimientos de Kaguya son extremadamente suaves. De lo contrario, los cuernos en su cabeza golpearían a Kianri-Hyu. Bueno, ¿cómo te sientes? Maestro Kianri-Hyu, ahora me siento mucho más cómodo. Una noche de descanso. Kaguya sintió que el poder en su cuerpo se llenaba nuevamente. Esto estaba completamente más allá de su apogeo. ¿Puedes pelear? Preguntó Kianri-Hyu en voz baja. Maestro Kianri-Hyu, estoy disponible para usted en cualquier momento. ¿Quiere encontrar a Isiki ahora? Sí en este momento. Kianri-Hyu tocó la cabecita de Kaguya. Luego, los dos se vistieron. Lanzó Wan-Kwan y la Saka. Senihyu y Tsutsuki Kaguya desaparecieron en el portal oscuro uno tras otro. En otros lugares, la base de la organización Shei. Amado, ¿cómo está la situación de las personas transformadoras? La voz del Tsutsuki era profunda. Muy bien, todos son muy fuertes. Jishi mostró una sonrisa confiada. Retumbar de repente, se escuchó un fuerte ruido desde afuera. El rostro de Zishian, el Tsutsuki y Shiki, instantáneamente se volvió extremadamente sombrío. Esta aura es esa mujer Kaguya, Tsk Tsk, realmente no esperaba que ella viniera a la puerta sola. No, hay alguien a tu lado. ¿Crees que puedes lograrlo simplemente trayendo un ayudante? Sigue siendo tan ingenuo. Ahora que Kaguya ha llegado a tu puerta. Este es exactamente el resultado deseado. También le ahorra la molestia de buscarlo en persona. Por el momento, los perseguidores del clan Tsutsuki aún no han llegado. Entonces déjelo matar a este traidor de un solo movimiento. Es hora de saldar viejas cuentas que fueron atacadas hace miles de años. Posteriormente, Zishian escapó por completo al espacio oscuro. Amado se ajustó las gafas. Como se esperaba de un hombre el Tsutsuki, fue fácil encontrarlo aquí. Uno es Tsutsuki Kaguya, ¿quién es el otro? Más de dos. Amado, que es naturalmente entusiasta, siente que parece haber una existencia especial. Sobre la tierra, debajo del cielo. Kaguya y Senihu flotaban en el aire. Próximo. Kian Rijiu sonrió extrañamente. De repente, el espacio de enfrente comenzó a oscurecerse. La figura de Zishian salió del interior. Zishian miró a Kaguya y luego a Kian Rijiu. Chasqueó la lengua y dijo, «Ha pasado mucho tiempo, Kaguya. No esperaba que encontrarás a las criaturas inferiores de este mundo como ayudantes. No es así. A los ojos del pueblo Tsutsuki, todas las criaturas de este planeta son criaturas inferiores. ¿Qué pretendes estar ahí? ¿Cómo podría una criatura superior como tú convertirse en un parásito en el cuerpo de una criatura inferior? Kian Rijiu no lo miró bien. Al escuchar esto, la boca de Zishian no pudo evitar temblar. De hecho, reside en el cuerpo humano de este mundo en forma de cuña. Si no hubiera hecho esto, habría estado muerto. Todos estos son dados por esta mujer Kaguya. No puedo hablar más y no diré más tonterías. Durante miles de días, he admirado tu nombre durante mucho tiempo. ¿Por qué tú, un parásito, todavía sabes mi nombre? Es realmente una pena para mí. 3-2. La batalla entre Uchiha Madara y Senjuasidama se transmitió en vivo a todo el mundo. Zishian también tuvo la suerte de ser miembro de la audiencia de esta transmisión en vivo. Pidiendo flores 0-0. Incapaz de derrotar a Kian Rijiu, Zishian apuntó a Kaguya. Kaguya, tú, un traidor al clan, todavía tienes el descaro de aparecer frente a mí. Kaguya ignoró a Zishian. En cambio, le susurró algo al oído a Kian Rijiu. Señor Kian Rijiu, ¿puedo actuar? Esto no puso a Zishian en la más mínima consideración. La cuña del Tsutsuki Isuki es realmente descarada. No te preocupes, no necesitamos tomar medidas. Vaya. Kaguya estaba un poco confundida. Roto, Kian Rijiu chasqueó los dedos. Shinra Tianzen. De repente, una poderosa onda de choque golpeó el Instituto Minero Lucei. Todo el cuerpo de Zishian golpeó fuertemente la pared de una montaña y podría caer en cualquier momento. Pronto se inundó. No fueron Kian Rijiu o Kaguya quienes tomaron medidas. Pero Zetsu blanco. El Zetsu blanco actual no es un Zetsu blanco cualquiera. Con la tecnología de Senijiu y Orochimaru, ha experimentado una poderosa evolución y crecimiento. No solo usas ropa, también tienes un par de Sharingans. La ropa que usas es de alta tecnología. ¿Eh? Maestro Senijiu, ¿es Wite Zetsu el arma especial que dijiste que hiciste? Sí. Kian Rijiu rascó suavemente la nariz de Kaguya. Este Zetsu blanco es diferente del Zetsu blanco que hiciste. Son muy poderosos. Míralo bien. Eh. ¿Zetsu blanco? Amado observó toda la batalla. Después de seguir a Zishian durante tanto tiempo, sabía sobre Wite Zetsu. ¿Pero por qué el Zetsu blanco es tan poderoso? Un movimiento derribó a Zishian. Además, Wite Zetsu es realmente capaz de resistir la zona de fuerza de Rinnegan. ¿Cómo puede ser esto? Como científico, Amado quedó atónito. ¿Sigue siendo este el Zetsu blanco que recuerda? De nada. La figura de Zishian flotó desde la pila de rocas. También estaba conmocionado por dentro. Zetsu blanco. De hecho, fue derribado por Wite Zetsu. Lástima, esto definitivamente es una vergüenza para el clan Utsutsuki. ¿Aún no puede saber de dónde vino Wite Zetsu? Es la evolución de quienes tienen Infinite Tsukuyomi. El Zetsu blanco de Zanuza en realidad lo derribó. Estúpido. Zishian rugió enojado. ¿Qué hicieron Senaku y esta mujer Kaguya? Zishian estaba furioso. Maldita sea, ¿cómo pudo pasar esto? A sus ojos, Wite Zetsu es como una hormiga. Wite Zetsu es la evolución de personas con Infinite Tsukuyomi. Sin embargo, puede ser derribado con un solo movimiento. ¿Por qué está pasando esto? ¿Podría ser que un simple Zetsu blanco tenga la fuerza del Tsutsuki? ¿Te gusta el keyboard de Amado? Amado, que estaba observando la batalla en secreto, estaba aún más sorprendido. En sus ojos se liberó un entusiasmo incomparable. De Wite Zetsu, Amado vio algo más de alta tecnología. ¿Quién es? Puede crear un Zetsu blanco así. Algunas tecnologías son algo que Amado nunca había visto antes. Esto es simplemente demasiado tentador. Aunque fue derribado, no sufrió ningún daño grave. Palmeó las manchas de su cuerpo. Parece que Wite Zetsu ya es el quítero de Kaguya. Golpear al Zishian con un solo movimiento es el único movimiento del Tsutsuki. Kaguya Tuo 07 también se sorprendió un poco. ¿Por qué Tian Risen ya la había vacunado antes? Cuando se trata de lidiar con un simple el Tsutsuki, deja que Wite Zetsu pruebe las aguas primero. El propio Kaguya no esperaba que Wite Zetsu se volviera tan fuerte. Esto era completamente diferente del Zetsu blanco que creó a partir de Infinite Tsukuyomi. Al mismo tiempo, Kaguya admiraba aún más al maestro Senrigiu en su corazón. Esta es la sabiduría de las criaturas de este planeta. Tsk, Tsk, ¿cómo se atreve una simple criatura inferior a actuar con tanta arrogancia delante de Dios? Zishian estaba enojado. Completamente enojado. Entró directamente en el estado escorpión. De repente, todo el cuerpo de Xi'an quedó cubierto con una capa de marcas azul-negras. Palanca universal. Wite Zetsu lanzó otra ronda de ataques. Zishian fue atraído directamente por una fuerte fuerza de gravedad. Entonces, los dos comenzaron un enfrentamiento físico. Bang bang bang, da da da, tú golpeas, yo golpeo, ninguno se rinde. Las habilidades físicas de este Wite Zetsu también son bastante impresionantes. Ya sabes, en la cruz de Boruto. El taijutsu de Zishian puede rivalizar con el de Naruto Sasuke. Maikala. Retumbar, Zishian convocó dos bloques del tamaño de la palma de la mano desde otro espacio. Cuando aterrizó encima de Wite Zetsu, instantáneamente creció en tamaño y golpeó fuertemente a Wite Zetsu. ¿Se puede derrotar así al Zetsu blanco modificado? Por supuesto que no. Wite Zetsu levantó las manos. Shinra Tianzen. Auge. Una fuerza repulsiva extremadamente poderosa expulsó directamente los dos grandes bloques hacia el cielo. A primera vista, no había rastro. Maldita sea. Zishian maldijo en secreto y luego entró directamente al segundo estado. En este estado, Hishian puede liberar más poder del Tsutsuki y Shiki. En ese momento, un pez había salido de su cabeza. En Boruto-Gren, Hishian puede derrotar a Naruto Sasuke en este modo. Al final, Naruto hirió gravemente a Zishian al activar el modo de partículas pesadas a costa de quemar su vida. Y ahora, ha usado este truco para lidiar con Wite Zetsu. Lástima. Esto es realmente una vergüenza para el clan Tsutsuki. Zishian nunca habría pensado en eso. Contra el Zetsu blanco, parecido a una hormiga, se vio obligado a entrar en este estado. Los ojos de Kaguya se entrecerraron ligeramente. Maestro Kian Rijiu, no es fácil tratar con Jishi en este modo. Está bien, hagamos un experimento. No tenemos solo un Zetsu blanco. Un Zetsu blanco muere y todavía quedan miles de Zetsu blancos. Con experiencia, Wite Zetsu se volverá más fuerte en el futuro. Kaguya está ansiosa por ver qué tipo de sorpresa le traerá este Zetsu blanco. Debo decir que el poder de la tecnología es fascinante. Estilo de fuego, fuego de Tylon atrapado. Estilo acuático, técnica de las grandes cataratas. Estilo del viento, gran avance. Estilo relámpago, pseudo-oscuridad. Estilo tierra, desprendimiento de rocas. Llamar, de una vez, Wite Zetsu utilizó directamente la técnica de escape de los cinco elementos. Kian Rijiu quería que Zishian experimentara el encanto incomparable del ninjutsu de Jumin en este planeta. Zishian no tiene Rinnegan y no puede absorber ninjutsu. En cuanto a las herramientas científicas ninja, Amado aún no se ha desarrollado en este momento. No es exagerado decir que la tecnología de Senju y Orochimaru está un siglo por delante de la de Amado. Aunque Zishian no tiene Rinnegan. Pero sus extraños ojos también tienen habilidades únicas. Joven Virana. El ojo derecho de Zishian de repente lo fulminó con la mirada. La creciente técnica de escape de los cinco elementos desapareció instantáneamente. Este es el poder de su ojo derecho. Kaguya le explicó a Seniju. Senakusama, esta es la habilidad del Tsutsuki y Shiki, llamado Shao Navigana, que puede encoger los objetos que ve. No sólo eso, también puede encogerse cientos de veces. Sin embargo, este movimiento no puede hacer que las criaturas vivientes que no sean uno mismo o sean más pequeñas. Al principio, Kaguya hirió gravemente al Tsutsuki en un solo movimiento. Así escapó. El último movimiento es usar este movimiento para hacerte más pequeño y luego llegar a los oídos de los humanos. Trenando la vida humana, como un parásito, extremadamente repugnante. Esta habilidad es realmente complicada. A continuación, no importa qué tipo de ninjutsu uses, será en vano. En ese momento, el Tsutsuki y Shiki naturalmente se sintió extremadamente avergonzado. Kaguya y el hombre llamado Kian y Jiu aún no han tomado medidas. Ya había sido obligado a llegar a este punto por un zetsu blanco. El clan el Tsutsuki ahora se ha convertido en mortales. Kian y Jiu en la distancia incluso se burló. ¿Qué, el clan el Tsutsuki, son simplemente basura? Se llaman a sí mismos dioses, así que simplemente están locos. En el universo, muchos planetas fueron destruidos por el clan el Tsutsuki. ¿Pero dónde está esto? Esta es la tierra. Las únicas personas que pueden destruir la tierra son los propios habitantes de la tierra. ¿El clan el Tsutsuki? ¡Qué pájaro! El movimiento del Tsutsuki casi rompió su defensa, pero afortunadamente lo soportó. Tenía que ser amable con Kaguya, la traidora. El clan el Tsutsuki tiene tolerancia cero con los traidores. En ese momento, Amado envió un mensaje. Zixian, ¿necesitas reformar a la gente? No, no es necesario. Hoy, ya sea Witezetsu, Kaguya o el hombre llamado Seniju, personalmente les cortaré la cabeza. Justo cuando Zixian estaba durando. Un enorme meteorito cayó del cielo. Witezetsu usa directamente el poder de Dios, Tengai Shinshei. Cortar Zixian tarareó suavemente. No es como si nunca antes hubiera visto este movimiento. Uchiha Madara no es nada a sus ojos. Las únicas personas a las que teme son las de su propia raza. Como el sabio de los seis caminos Tsutsuki a Goromo, considerado una persona fuerte del clan. 1-3 Kaguya no se cruzó con las criaturas de este planeta. Recibió la bendición de todos y dio a luz a su hijo, Amura a Goromo. Por lo tanto, ambos hijos de Kaguya son puro clan Tsutsuki. La sangre pura del clan Tsutsuki fluye por su cuerpo. La gente del clan Tsutsuki tiene esta habilidad. Me subestimaron. En opinión de Zixian. Este meteorito parece grande, pero es pura mentira. Solo las criaturas inferiores de este planeta se sorprenderían. Xiaomi Nvigana se activó de nuevo. El enorme meteorito se convirtió instantáneamente en un guijarro. Cayó sin ningún poder de ataque. Fue atrapado directamente en Jishi y sostenido en la palma de su mano. Está bien, basta de diversión, Kaguya, tu zetsu blanco es realmente muy fuerte, pero aún eres demasiado ingenuo. ¿De verdad crees que este tipo de cosas pueden luchar contra los Tsutsuki? Zixian se burló y luego toda la persona escapó por la puerta del espacio oscuro. Zixian se burló y luego toda la persona escapó por la puerta del espacio. Este tipo es tan insidioso. Kian Rijiu extendió las manos. Los chicos sombríos son los más molestos. Maestro Kian Rijiu, tenga cuidado. Kaguya a un lado advirtió con cautela. Zixian planea utilizar Wankuan y Rasaka para lanzar un ataque sorpresa. Pero esta vez su objetivo era incierto. Puede ser zetsu blanco. También podría ser Kaguya. Por supuesto, el objetivo final también puede ser miles de euros. Pero esta vez. Zixian realmente se metió en problemas con clones como Witezetsu. Su objetivo es Kaguya, Senaku Witezetsu. Representación espacial de la puerta del tiempo y el espacio. Zixian apareció directamente detrás de Witezetsu. Silbido. Varios objetos negros con forma de varilla se precipitaron hacia Witezetsu. Todas estas clavijas están hechas con la técnica de escape Yin-Yang. Si se inserta en el cuerpo del oponente, no solo bloqueará el movimiento, sino que también sellará los puntos de acupuntura para evitar que chakra se refine. Estos son solo menores, lo que es más importante, también puede absorber chakra. Solo Witezetsu, no te avergüences. Swish, swish. En un instante, varias clavijas penetraron el cuerpo de Witezetsu. Pero en ese momento, la sonrisa de Zixian se solidificó. ¿De qué estás hablando, basura? Kian Rijiu, que estaba en lo alto del cielo, no pudo evitar burlarse. Resulta que no le pasó nada a Witezetsu, quien fue penetrado por la punta. En cambio, miró a Zixian con simpatía, como un payaso. ¿Cómo puede ser? Zixian se sorprendió. Porque puede verlo claramente desde cerca. Las puntas creadas por el Nyojutsu en realidad fueron absorbidas por Witezetsu. Esto es simplemente raro e inaudito en el mundo. ¿Se pueden absorber incluso las técnicas de escape del Jinjang? Este es el poder de la tecnología. La tecnología dominada por Kian Rijiu está 100 años por delante del caparazón. Y hoy en día se ha puesto en práctica en Witezetsu. Resultó que la punta penetró en el cuerpo de Witezetsu. Zixian quería usar el poder de su pupila para agrandarlo y explotó directamente el cuerpo de Witezetsu. Pero lo que nunca esperó fue que no esperaría hasta que fuera mayor. Tashiko fue absorbido directamente por Witezetsu. Maldita sea, ¿qué hizo este hombre llamado Kian Rijiu? En opinión de Zixian. Witezetsu fue creado por Kaguya para lidiar con el Tsutsuki. Nadie entiende mejor a Witezetsu que Kaguya. Sin embargo, el sello acaba de salir del sello. Es imposible que Witezetsu cambie tanto. Entonces el culpable aquí es este hombre llamado Kian Rijiu. ¿Qué hizo exactamente? De hecho, le dio a Witezetsu un poder de lucha tan fuerte. Además, Zixian lo descubrió vagamente. Kaguya es extremadamente respetuosa con Senigiu. Como el sirviente de Kian Rijiu. ¿Han cambiado los tiempos? Su noble clan Ltsutsuki se inclinó ante las criaturas de este mundo. No, esto no es posible. Zixian nunca lo aprobaría. Ltsutsuki Kaguya es la escoria de su clan. Ellos, el clan Ltsutsuki, son los seres supremos del universo. Nunca me rendiré ante criaturas tan humildes en la tierra. Kaguya, esta escoria, es una vergüenza para su clan. Debe ser eliminado. Después de comprender los puntos clave, Zixian ya no tuvo problemas con Witezetsu. En cambio, señaló con el dedo a Kaguya. Kian Rijiu puede sentirlo. La profunda malicia de Zixian estaba dirigida a Kaguya. Pero, ¿tiene alguna posibilidad? Se puede decir que no hay ninguna posibilidad. El Witezetsu lateral aún no se ha resuelto. Devastación planetaria. ¡Guau! Cuando Zixian perdió la cabeza. Witezetsu utilizó directamente devastación planetaria. La tierra se hizo añicos y las montañas se cayeron. Fue absorbido directamente por la fuerte gravedad de la bola negra. Lo mismo ocurre con Zixian. Pisó una roca y rápidamente se acercó a la bola negra. No se puede ignorar el poder de Rinnegan. Pendejo, en realidad tienen un arma tan viviente. Mientras despegaba, todavía estaba maldiciendo. Con los ojos bien abiertos, el centro de gravedad de Planetary Devastation instantáneamente se volvió extremadamente pequeño. Desaparecido. La devastación planetaria se resolvió de esta manera. El tiempo y el espacio comienzan de nuevo. Esta vez, Zixian lanzó un ataque furtivo. Una mano se extendió desde la puerta del espacio oscuro y la vara negra cortó directamente la cabeza de Witezetsu. Fácilmente. Aunque requirió un poco de esfuerzo, Zixian eliminó fácilmente a Witezetsu. ¿Es realmente? Aún no ha terminado. Justo cuando la cabeza de Witezetsu cayó al suelo, Zixian sintió una fuerte sensación de peligro. Esto era algo que nunca había sentido en miles de años. La última vez fue cuando Kaguya lo hirió gravemente. Resulta que Witezetsu está lleno de tecnología negra. Tan pronto como la cabeza caiga, el majestuoso poder del pene japonés explotará. ¿Autodestrucción? Zixian se sorprendió. Una distancia tan corta. Ups, Auge, sigue la explosión. Se levantó una enorme nube en forma de hongo. Amado, que observaba la batalla en secreto, estaba desconsolado. Con una explosión de esta magnitud, Zixian probablemente realmente se haya ido, ¿verdad? Pendejo, la tecnología de la otra parte es demasiado avanzada. Comparada con ella, mi propia persona transformada no es nada. Al ver esta escena, incluso Kaguya tomó aliento. Una explosión de esta magnitud es tan aterradora. Señor Qian Rijiu, ¿se ha resuelto Yishi? No aún no. Qian Rijiu se rió entre dientes. Después de que el espeso humo se disitó, una figura avergonzada apareció frente a todos. Es Zixian. En ese momento, Zixian no era tan glamoroso como antes. La piel y la carne de todo su cuerpo estaban desgarradas y ensangrentadas. Se trata de un dispositivo de alta tecnología que destruye la capacidad de regeneración de los polímeros. Ni siquiera el poder del Tsutsuki se puede regenerar. Una herramienta ninja tan científica, el Zetsu blanco humano artificial, le dio a Zixian un miedo profundo. Las criaturas de este planeta son tan aterradoras. Afortunadamente, Witte Zetsu ha sido resuelto por él. 1973 además, Rinnegan se ha ido. Nunca dejará ir a estos dos bastardos, Kaguya y Qian Rijiu. En ese momento, Qian Rijiu se rió ferozmente. Zixian, ¿realmente se ha resuelto? Bambam Qian Rijiu sonrió en broma y aplaudió. Un Zetsu blanco muere y todavía quedan miles de Zetsu blancos. En ese momento, la puerta al tiempo y al espacio detrás de Kaguya se abrió. De él brotó una gran cantidad de Zetsu blanco. Ambos son una combinación de herramientas científicas ninja y humanos modificados. Y todo el mundo tiene un Rinnegan. ¿Cómo puede ser esto? Amado, que observaba a escondidas, quedó atónito. Zixian también estaba en un estado de lentitud. Acababa de sacar un Zetsu blanco. No esperaba que hubiera tantos Zetsu blancos. Maldición, el corazón de Amado se hundió. ¿Es esto tecnología de clonación? Esta es la tecnología de clonación en la que ha estado pensando durante mucho tiempo. Inesperadamente, no lo froté. En realidad, fue desarrollado primero por gente de Conoavillaje, el país del fuego. En términos de tecnología, Amado pensaba que ya estaba en la cima del mundo ninja. Inesperadamente, hay gente fuera del mundo y hay un cielo fuera del mundo. Sigue siendo una rana en el pozo. El rostro de Zixian estaba cubierto de un fino sudor. ¿Había tantos Zetsu blancos, cómo luchar? Aunque la explosión de hace un momento no le provocó heridas graves. Sin embargo, el poder de Yishi no se puede aprovechar al máximo en Zixian. No es del tipo que sigue luchando. El cuerpo de Zixian no es una cuña perfecta. La cuña verdaderamente perfecta del Tsutsuki y Shiki y Amado todavía se está probando. Por tanto, Zixian no puede ejercer su verdadero poder. Aunque, la autodestrucción de Wite Zetsu en este momento no causó mucho daño a Zixian. Sin embargo, le dio una lección a Zixian. Todo el cuerpo estaba hecho jirones y parecía bastante avergonzado. TSK TSK, es tan vergonzoso. Esta fue la primera vez que Zixian se encontraba en un estado tan lamentable desde que Kaguya lo hirió gravemente. Probablemente este sea un punto doloroso en su vida y una vergüenza que nunca se borrará. Además, él resolvió un Zetsu blanco. Había docenas de Zetsu blancos frente a él. Estúpido, Zixian miró fijamente al Tsutsuki Kaguya y se enigió con fiereza. Parece que es hora de buscar la ayuda de Amado y transformar a las personas. Ataque aéreo Yagogami. Retumbar, innumerables puños corrieron hacia Zixian. Esta vez, no es Wite Zetsu, sino el ataque de Kaguya. Con la aprobación de Kian Rijiu, Kaguya puede dejarlo ir. Kaguya, que ha obtenido nuevos poderes, aún no se ha demostrado completamente. Maestro Kian Rijiu, por favor observe con atención, lo resolveré pronto. Las pupilas de Zixian se condensaron en un punto negro. ¿Cómo puede ser esto? El ataque aéreo Yagogami de Kaguya, tanto en velocidad como en potencia, superó por completo su imaginación. Hace miles de años, Kaguya no poseía tal poder. Incluso si ella tragara el fruto del árbol sagrado. Es imposible que la fuerza aumente tanto. Zixian entró en pánico. Esta vez, entró en pánico total. Es como si hubiera vuelto al miedo de ser dominado por Kaguya hace miles de años. Hace miles de años, Kaguya sólo podía obtenerse mediante un ataque furtivo. En una batalla real cara a cara, el resultado aún es incierto. Pero ahora, Kaguya lo atacó abiertamente. Maldita sea, no tiembles, no, es imposible. Los pies de Zixian comenzaron a temblar levemente involuntariamente. ¿Qué es esto? Esto es miedo. Esta situación era incluso más aterradora que cuando estaba al borde de la muerte. Maldita sea, ¿qué clase de poder tiene esta mujer Kaguya? Retumbar. Inumerables puños de aire están al alcance de la mano. Zixian inmediatamente usó la bola en busca de la verdad para formar un escudo protector para defender. Clic clic, en un parpadeo. El muro protector formado por la bola de la búsqueda de la verdad tiene grietas. Ya sabes, este es el escape de Lijin y Lijian para formar un escudo protector. Es la existencia de los siete atributos de la trampa de sucesión de sangre. Sin embargo, todavía era vulnerable al ataque aéreo Yasugami de Kaguya. Clic clic, el puño del escudo quedó completamente roto. Los ojos de Zixian se entrecerraron. Bam bam bam, innumerables puños lo golpearon. La sangre brotó de la boca. Zixian fue derribado a cientos de metros de distancia. El cuerpo golpeó con fuerza la pared de la montaña. El poder residual del ataque de Kaguya todavía estaba ahí. Esa gran montaña se derrumbó de repente. Todo el cuerpo de Zixian fue enterrado bajo la montaña. Con sólo un movimiento, Zixian fue golpeada hasta que ya no pudo cuidar de sí misma. Kaguya también quedó atónita. Se miró las manos con incredulidad. Con una expresión de incredulidad en su rostro, murmuró, ¿es este mi poder? Por un momento, el propio Kaguya no pudo creerlo. Jishi era realmente vulnerable frente a ella. Este es el poder que me dio el señor Kian Rijiu. Kaguya sintió que había alcanzado la trascendencia. Al mismo tiempo, se volvió más decidida. Si gente del mismo clan viene aquí a causar problemas, ¿qué tienen que temer? Maestro Kian Rijiu, fui demasiado lejos en lo que hice. Kaguya señaló las ruinas. ¿Es demasiado destruir una montaña enorme con un solo movimiento? Está bien, Kaguya, ahora es el momento de que te acostumbres al poder. Guau, el polvo y el humo se dispersaron entre los montones de rocas. La figura de Zixian emergió lentamente. Es sólo que no se ve tan bien ahora. Todo el cuerpo estaba hecho jirones y goteando sangre. Zixian respiró profundamente. En ese momento, incluso olió el olor a muerte. ¿Qué pasó con Kaguya durante este periodo? Basado en su información. Kaguya debería haber escapado del sello no hace mucho. Debería ser el momento en el que estés más débil y con mayor necesidad de cultivo. Pero. El poder que Kaguya acababa de liberar estaba completamente más allá de su imaginación. Ese tipo de poder está fuera de su alcance. Inmediatamente, Zixian puso su mirada en Kian Rijiu. ¿Este hombre hizo algo? Ehen Zixian tosió de nuevo y escupió algunos bocados de sangre. Este organismo ha llegado a su límite. En lo alto del cielo, Ltsutsuki Kaguya ignoró todo. Zixian, no traté contigo hace miles de años, ahora es el momento. De repente, Zixian sintió una fuerte sensación de crisis brotando en su corazón. Un escalofrío gélido envolvió todo su cuerpo. El frío pica y el dolor es tan profundo como la médula ósea. Este Kaguya está a punto de usar su último movimiento. Reaparece la puerta Yomi Irazaka del tiempo y el espacio. Zixian se prepara para escapar. Pero es posible. Detrás de él apareció una puerta al tiempo y al espacio. También hay uno frente a él. Esa es la puerta de Kaguya al tiempo y al espacio. La velocidad es incluso más rápida que la de Zixian. De repente, un enorme espolón óseo salió disparado desde el interior. Extremadamente rápido. Las pupilas de Zixian se abrieron de repente. Esto, esto es, maten las cenizas juntos. Antes de que Zixian pudiera escapar por la puerta del tiempo y el espacio, este espolón óseo penetró directamente a través de su pecho. ¿Aún quieres vivir después de haber sido golpeado por este truco? Totalmente imposible. No, no lo hagas. Zixian lloraba de dolor. Las cenizas del Tsutsuki no sólo pueden convertir a Zixian en cenizas, sino que incluso pueden borrar el molde formado por el Tsutsuki. Kaguya, si me matas, el resto del clan no te dejará ir. Oh, es una lástima que ya no puedas ver esa escena. Clic clic, Kaguya observó fríamente cómo Zixian se convertía en cenizas paso a paso. Llamar, después de resolver a Zixian, Kaguya dio un suspiro de alivio. Ahora puede expresar sus emociones en su rostro. Ya no esa mirada fría. En este sentido, Kian Rijiu ha hecho la mayor contribución. Kaguya mostró una leve sonrisa en sus labios y se acercó a Wang Yu-Hyu de Kian-Kian. Señor Kian Rijiu, tengo la suerte de estar a la altura de mi destino. Kian Rijiu tocó suavemente la cabecita de Kaguya. No está mal. ¿Aún estás acostumbrado a este tipo de poder? Bueno, ya domino este poder. Una vez que se resuelva Zixian, los restos de la organización circundante, naturalmente, no lo dejarán ir. En ese momento, salieron varios reformadores. Tiluda y algunos desconocidos. Como Wallow y Tangye Shintzy. Bang bang bang, los aplausos llegaron desde detrás del gran árbol y Amado salió lentamente. Exhalando una bocanada de humo, Amado habló lentamente en voz baja. Como se esperaba del hombre que derrotó a Uchiha Madara y Senju Asirama. Kian Rijiu. ¿Esto tiene algo que ver conmigo? Amado. De hecho eres el antepasado de Chakra en este planeta. Me mataste en cada movimiento, Inzutsuki Kaguya. Amado es el alma de la organización Shei. Todas sus personas transformaron tienen poderes que no son inferiores a los de Zixian. Los humanos transformados de Amado tienen poderes extraordinarios. Como Diluda, Wallow, Tangye Shintzy, etc. Cada uno de ellos tiene un poder que no es inferior al de Zixian. Por supuesto, es porque el poder de Yishi como cuña en el cuerpo de Zixian no se puede ejercer por completo. Pero estas personas modificadas de Amado ya son comparables al clan Utsutsuki. Esto es algo de lo que Amado está orgulloso. Él es el verdadero cerebro detrás de la organización Shei. Al igual que la organización Akatsuki. En la superficie, el jefe es Pine Nagato. En realidad es Uchiha Obito, su hombre enmascarado. En cuanto a la organización fantasma, voces Zixian en la superficie. De hecho, Amado es el alma de esta organización. Fue él quien desarrolló una gran cantidad de tecnologías negras. Además, está a punto de producirse una cuña adaptada al poder de Yishi. Es una pena que Ishiki Tonjixian fuera destruido por Tsutsuki Kaguya. Eres la rata secreta de la organización Shei, Amado. ¿Eh? Amado se sorprendió por dentro. Nunca ha estado activo en el mundo ninja. No existe ninguna leyenda sobre él en el mundo ninja. Y Kian Rijiu realmente sabía de él. Tsk Tsk. Parece que la red de inteligencia de Konoha también es bastante grande. Brona. Senaku es un hombre que ha leído a Boruto. Aunque es incombustible. Pero no está mal matar el tiempo cuando estás aburrido. Además, Kian Rijiu miró al triple de velocidad. El maestro Kian Rijiu realmente sabe de mí, me siento realmente halagado. ¿Qué quiere decir Amado con este gesto? Tiene su propio Xiao Jiujiu en su corazón. Maestro Senijiu, ¿qué tal si me dejas unirme a Konoha? ¿Ja? ¿Dedicarte a Konoha? ¿Cuál es el plan de Amado en mente? Cuando Boruto pasó el balón, Amado se refugió. Bajo la protección de Konoha, Amado se siente bastante tranquilo y relajado. En respuesta, Kian Rijiu simplemente se rió. ¿De qué me servirá unirme a Konoha? Había un brillo en los ojos de Amado. Señor Senijiu, conozco bastante bien al clan Utsutsuki. Además, mi investigación sobre la transformación de personas puede hacer del país del fuego el país más poderoso del mundo ninja y de la aldea Konoha la aldea más poderosa. Ja ja ja. Al escuchar esto, Kian Rijiu se rió locamente. Amado entrecerró los ojos. La risa de Kian Rijiu parecía burlarse de él. ¿Por qué? ¿Qué tiene de gracioso esto? Es ridículo, es realmente ridículo. Amado, ¿crees que la actual nación del fuego no es el país más poderoso del mundo ninja y que Konoha Villaje no es la aldea más poderosa del mundo ninja? Kian Rijiu preguntó con interés. Amado, esto es realmente cierto. Pero, señor Senijiu, puedo fortalecer la aldea de Konoha. Kian Rijiu extendió las manos y sacudió la cabeza. Dijiste que conoces muy bien al clan Utsutsuki. ¿Conoces al clan Utsutsuki mejor que Kaguya al lado de las? Amado. Amado volvió a quedarse sin palabras. Sí. Kaguya es del clan Utsutsuki. ¿Conoce al Utsutsuki mejor que el Utsutsuki? Totalmente imposible. La deserción de Amado a Konoha fue solo la guinda del pastel. Lo siento, Amado, tus habilidades no son nada a mis ojos. Nosotros en Konoha tenemos mejores talentos para la investigación científica. Dijo Kian Rijiu con una sonrisa juguetona. La tecnología del científico principal Orochimaru es mucho mejor que la de Amado. Además, esto fue guiado por Kian Rijiu. Sin nada que hacer, Kian Rijiu conversó con Amado. Señor Kian Rijiu, ¿realmente no hay necesidad de discutirlo? Amado y Zishian simplemente tienen una relación de cooperación. Amado con un que admitió que Zishian fuera su superior. Kian Rijiu sonrió con desdén. ¿Tengo que consultar con una hormiga cuando la piso? No es necesario en absoluto. En ese momento, el rostro de Amado se volvió completamente frío. Hazlo. Amado, dio la orden. Los Kivorks lanzaron una loca ofensiva. Varias técnicas de escape surgen sin cesar. Bajo su transformación, sus personas transformadas son todas herramientas científicas ninja. Destruye el láser. Retumbar, los ojos de los tres humanos transformados emitieron potentes láseres. No hay necesidad de que Kian Rijiu y Kaguya se ocupen de estos títeres. Amado ha reformado a la gente. Mil días durarán para siempre. Además, el número de Zetsu blanco supera con creces al de Kivorks. Amado, parece que aún no has visto el verdadero poder de Witte Zetsu. Déjame mostrártelo ahora. ¿Qué? El corazón de Amado dio un vuelco. Witte Zetsu, que acaba de luchar contra Hishian, no ha mostrado su verdadero poder? En efecto. El Zetsu blanco que acaba de luchar contra Hishian fue sólo el aperitivo. Hishian Edee puede dejar que Witte Zetsu desate su verdadero poder. ¿Destruir el láser? Kian Rijiu sonrió levemente. Escuché que este láser dañino puede matar células. No importa cuán fuerte sea la capacidad de regeneración, no se puede restaurar. Desafortunadamente, se encontraron con Witte Zetsu que había sido transformado por Senihun y Orochimaru. Vaya, todos los rayos láser fueron absorbidos por Witte Zetsu. ¿Cómo puede ser? Amado se sorprendió. Este láser dañino fue absorbido. ¿No es la habilidad del Rinnegan sólo absorber ninjutsu? ¿Estás sorprendido? Kian Rijiu se rió con picardía. El espectáculo está lejos de terminar todavía. Había docenas de Zetsu blancos parados frente a Amado. Muchos Zetsu blancos extendieron sus manos derechas al mismo tiempo. Gritaron al unísono. Tirón universal. El cuerpo de Amado fue absorbido de repente. Eso no es todo. Los Zetsu blancos se suran a chuparlo. Tú lo chupas, yo lo aspiro. Amado estaba siendo arrastrado en el aire, sintiendo que se le revolvía el estómago. Chocar, vomitó por todo el suelo. Amado fue devastado sin piedad por Witte Zetsu. Ya no soporto al hombre artificial. Lanzó directamente un ataque con drones. Oye, maestro Kian Rijiu, ¿qué es eso? La inocente Kaguya preguntó inocentemente. Obviamente tenía mucha curiosidad acerca de esta cosa desconocida. Drones. Kian Rijiu explicó brevemente. Existe tal cosa. Los humanos en este planeta son muy interesantes. Hay muchas cosas interesantes, Kaguya, gradualmente te darás cuenta en el futuro. Tú tienes drones y yo tengo sistemas de persecución con misiles. Esta es una transformación de la habilidad de Shura Dao. Witte Zetsu lanza varios misiles cohete. Hay una función de posicionamiento automático. Golpea los drones en el cielo. Un drone es perseguido por decenas de misiles. Drones se siente miserable. Retumbar, siguieron explosiones. En apenas unas pocas respiraciones, bajo el bombardeo indiscriminado de cohetes y misiles, no quedó ni un trozo del drone. Este es el poder del Zetsu blanco modificado. La tecnología de Amado es diferente frente a Kian Rijiu. Al ver esta escena, Amado estaba casi desesperado. ¿Por qué? ¿Fueron sus años de investigación un sueño después de todo? En este momento, Amado ha sido devastado por Witte Zetsu. En este caso, se rindió. Amado sacó un dispositivo de control remoto de su bolsillo. De repente, la Tierra se resquebrajó. Cientos de personas más transformadas emergieron del suelo. Esta es toda su obra maestra. Utilice la tecnología para lidiar con la tecnología. Veamos de quién es la tecnología más avanzada. Bajo el control de Amado, cientos de humanos transformados más emergieron de la Tierra. Tsk Tsk, ¿realmente hay algo ahí? Kian Rijiu se rió entre dientes. Este Amado puede ser considerado un científico destacado. Es una pena haberlo conocido a él y a Uchimaru. Entonces, ¿qué significa la tecnología de Amado? Amado todavía no puede superar en número a los Keyworks de Witte Zetsu. El número de Witte Zetsu es varias veces mayor que el de humanos modificados. Es tecnología versus tecnología. Sin embargo, la tecnología de Witte Zetsu es muy superior a la tecnología utilizada por Amado para crear Keyworks. Drones, lanzacohetes, vientos abrasadores. Varios ataques surgen sin cesar. Esto no es un ninjutsu. Esas personas transformadas no pueden absorberlo. Los Keyworks absorben el ninjutsu liberado por chakra. Y estos ataques no están formados por chakra. Pero un ataque natural. ¿Cómo se puede absorber esto? Amado quedó atónico. En sólo unas pocas rondas, su ejército de Keyworks ya no pudo resistir. ¿Por qué? Cada una de estas personas transformadas tiene un poder que no es inferior al de Zishian. Pero es demasiado vulnerable a Witte Zetsu. ¿Es una ventaja numérica? Frente al poder absoluto, la superioridad numérica no tiene ningún efecto. Hay fuerza en los números es sólo una excusa. Como la cuarta guerra ninja. Obviamente es una guerra entre unas pocas personas. Pero tiene que implicar una guerra que involucre a decenas de miles de personas. ¿No es esto una tontería? Akatsuki sólo tiene al enmascarado Obito y Zetsu. ¿Esos cien mil Zetsu blancos son útiles, no son sólo adornos? Al final, Kabuto también usó por la fuerza impure World Reincarnation para aumentar su poder de combate. Al final, sólo quedó un enemigo. Uchiha Madara destacó la alianza ninja. Tsk Tsk. Esto es claramente un conflicto civil en la aldea de Konoha, la Tierra del Fuego. Tiene que ser algo tan grandioso como la Cuarta Guerra Ninja. Pero ahora mismo, Witte Zetsu tiene más que una simple ventaja numérica. Incluso el poder es absoluto. Los humanos modificados de Amado fueron aplastados tanto en cantidad como en fuerza. La vertiginosa batalla no duró mucho. Cientos de Kivorks han sido completamente destruidos. ¿Puede igualar el poder del Tsutsuki, eso es todo? En lo alto del cielo, el Tsutsuki Kaguya frunció los labios y sonrió. Maestros en Ijiu, estos Zetsu blancos son mucho más poderosos que cuando fueron fabricados en Rusia. Ese no es el caso. La Kaguya de hoy se está volviendo cada vez más humana. Al final, sólo quedó el confundido Amado. Cientos de Zetsu blancos lo rodearon. ¿Qué más podría hacer Amado? No había nada que pudiéramos hacer. Hubo un estallido. Amado se arrodilló directamente. Maestros en Ijiu, por favor déjeme unirme a Konoha. Mis habilidades harán que Konoha sea más fuerte. Kian Rijiu chasqueó la lengua. Qué lástima, ya hay científicos en Konoha villaje que son mejores que tú. Vi a Kian Rijiu moviendo su dedo. Un espolón óseo penetró directamente en el pecho de Amado. Maten las cenizas juntos. Las pupilas de Amado se dilataron repentinamente. Entonces toda la persona se convirtió en un montón de hombros grises ondeando al viento. Nadie puede sobrevivir bajo las cenizas de un asesinato compartido. Amado, que se creía un científico destacado, ya no estaba. En este punto, el tejido de caparazón de este mundo ha desaparecido. Tsutsuki Kaguya se puso un mechón de largo cabello gris detrás de los hombros y sonrió suavemente. Señor Kian Rijiu, el problema de Wanshiki se ha resuelto. Diecisiete. Sí, Kaguya, tengo un regalo para ti. ¿Regalo? Los inteligentes ojos blancos de Kaguya parpadearon. El maestro Kian Rijiu realmente quiere darme un regalo. ¿Qué tipo de regalo es? Kaguya siguió a Kian Rijiu hasta la base del proyectil. Vi lo que había dentro de la base del caparazón. Kaguya quedó atónita. Esto, esto es, Kian Rijiu sonrió levemente. Sí, este es diez colas creado por la organización Shei. Cishian planea usarlo para crear un árbol sagrado para que el árbol sagrado pueda producir frutos nuevamente. Kaguya, absórbelo y tu poder se hará más fuerte. Bueno, gracias maestro Kian Rijiu. La alegría de Kaguya estaba más allá de las palabras. Pronto, Kaguya inhaló one tile en su cuerpo. Este poder abundante es realmente bueno. El problema del caparazón está resuelto. Entonces, el siguiente paso es dar la bienvenida a la llegada del verdadero Rtsutsuki. Existe una forma en el cuerpo de Cishian en forma de cuña. Su poder simplemente no se puede utilizar en mayor medida. Los otros miembros del clan Rtsutsuki son diferentes. Bajo las instrucciones de Kian Rijiu. Kaguya regresó primero a su otra dimensión. Al salir de la base del caparazón, Kian Rijiu miró a los numerosos Zetsu blancos. Sí, la fuerza es en realidad aún mayor que la del humano modificado de Amado. Cada uno está más allá del nivel KG. En ese momento, la figura de Orochimaru emergió lentamente del suelo. Orochimaru tiene el pelo largo y suelto. Sacó su larga lengua y se lamió los labios. Y por favor dame flores y ésta se ha convertido en su acción habitual. Pensión completa 2... Véase Kian Rijiu. Orochimaru inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. Como se esperaba del maestro Kian Rijiu, la organización responsable se resolvió muy rápido. No, Orochimaru, tu transformación de Witte Zetsu es muy buena, tu tecnología es muy superior a la de Amado. Kian Rijiu dijo la verdad. Todavía tienes que alabar lo que te mereces. No, Senihusama, sin el Rinnegan y la tecnología de clonación que usted me proporcionó, no habría podido transformar a Witte Zetsu tan perfectamente. Orochimaru también dijo la verdad. Kian Rijiu le proporcionó materiales y tecnología. Aunque el caparazón ha sido resuelto, todavía se avecina una crisis mayor en este planeta. Señor Kian Rijiu, los siguientes somos, lucha contra el Tsutsuki. 0. Kian Rijiu sonrió resueltamente. El clan Tsutsuki se autodenomina dioses. También son el clan supremo de todo el universo. Plantaron árboles sagrados en todos los planetas adecuados del universo. Recoge los frutos después de que el árbol sagrado dé frutos. Entonces el planeta será destruido. O imponer el Tsukuyomi infinito a todos los seres vivos de ese planeta. Que todas las criaturas duerman en un sueño feliz. El clan Tsutsuki. Murmuró Orochimaru. Este clan Tsutsuki es realmente problemático. Sin embargo, los ninjas de este planeta no están a merced de los demás. Hace miles de años. Soy un hombre con cuchillo y cuchillo, y soy pescado y carne. Ahora, los ninjas han dominado el uso de chakra. Y el nacimiento de la alta tecnología. ¿Qué tipo de pájaros son el clan Tsutsuki? Si alguien me ofende, lo ofenderé. Si un amigo viene de lejos, lo matarán. En una galaxia lejana. Allí estaban tres figuras de color blanco grisáceo. Es exactamente el estilo dorado Tsutsuki, el estilo melocotón y el estilo Ura. Entre ellos, Hinshi y Taoshi actuaron juntos. El estilo dorado es el sirviente y el estilo melocotón es el principal. Urasiki es la existencia de un hombre libre. El Tsutsuki Urasiki. Dos mayores, van al planeta donde está Kaguya. Momosiki. Urasiki, esta mujer Kaguya ya es una traidora al clan y hay que ocuparse de ella. Además, también recibí noticias de Yisi no hace mucho. Yishi está en ese planeta azul y dijo que este planeta es muy adecuado para plantar árboles sagrados. Kaguya tragó el fruto nacido del árbol sagrado. Por este pecador del clan Ltsutsuki. Como Ltsutsuki, ¿cómo podrían dejarlos ir? Kaguya caicionó al clan Ltsutsuki. ¿Cómo pudo el clan Ltsutsuki renunciar a semejante pecador? Ltsutsuki Taosiki y Ltsutsuki Kinshiki partieron primero. Su objetivo es el planeta azul. En el universo de las estrellas. Ltsutsuki Momosiki y Kinshiki se encuentran en el vasto universo. Y hacia donde miraron fue al planeta azul. Taoshi estaba bastante emocionado. Tsk Tsk, es un planeta tan estable, no es de extrañar que la mujer Kaguya haya echado raíces aquí. Hinshi estaba un poco confundido. Porque ya no pueden contactar a Yishi. Momosiki-sama, Kaguya resolverá a Isiki. Ltsutsuki Momosiki sonrió con desdén. A juzgar por la información que surgió del movimiento anterior. Kaguya lo hirió gravemente y sólo puede existir en forma de cuña. Además, utilizar seres humanos como contenedor es un momento difícil de soportar. 380 de esta manera, Isiki no es rival para el Tsutsuki Kaguya. Es natural que lo mate. Vayamos a ese planeta y conozcamos a las despreciables criaturas inferiores. Sí, maestro Momosiki. A los ojos del clan Ltsutsuki. A excepción de ellos, el clan Ltsutsuki, el resto son criaturas inferiores. Esto es como debería ser. Por otro lado, Kian Rijiu resolvió la organización fantasma. Ordenó a Orochimaru que no detuviera la investigación científica. Habrá gente del Tsutsuki que vendrá a este planeta en el futuro. Orochimaru también tenía curiosidad sobre cómo quería diseccionar los cadáveres del clan Ltsutsuki. Para aquellos que estudian Ltsutsuki, este poder definitivamente permitirá que los ninjas evolucionen. Porque todo el poder de este mundo proviene del clan Ltsutsuki. Las células de Asirama tienen un efecto tan grande. Y Asirama no es también descendiente del sabio de los seis caminos. O la reencarnación de Asura, el hijo del sabio de los seis caminos. Este es el poder del Tsutsuki. Ltsutsuki, es tan interesante. Orochimaru sonrió fríamente. El reino del trueno, Mansión Yun. Después de resolver la organización fantasma, Kian Nijiu pasó por Clou Shinobi. El tercer Raikage y otros estaban naturalmente muy contentos con la llegada de Kian Rijiu. Porque esto prueba que Lord Kian Rijiu ha resuelto la organización fantasma. Sin embargo, sólo para confirmar. Todavía querían obtener la confirmación de Yu Rijiu con sus propias manos. Maestro Kian Rijiu, esa organización fantasma, tercer Raikage, no tengas miedo, se ha resuelto y todos los Tsutsuki se han ido. Sí, eso sería grandioso. Ese pertenece al clan Tsutsuki. Es miembro del mismo clan que Saje of Six Pads. A juzgar por los resultados actuales, incluso una misión como Saje of Six Pads no es suficiente para Kian Rijiu. El maestro Kian Rijiu es el verdadero rey de este mundo. Afortunadamente, el tercer Raikage y otros sintieron que Kian Rijiu era una persona tranquila. No existe ninguna ambición de unificar el mundo ninja. Simplemente pasándolo bien. Pueden aceptarlo. Además, la relación entre Clou Shinobi Villaje y Senijiu es bastante buena. Aunque el Tsutsuki se resolvió de un solo movimiento. Sin embargo, aún es necesario que se lo recuerden. Raikage, aunque Ichiki ha sido resuelto, hay otros enemigos en nuestro mundo, enemigos de este mundo. Vaya. ¿Existen tales oponentes? Ya que es orden de Kian Rijiu. Pues también le dan mucha importancia. Porque no hay muchos enemigos mencionados por Rijiu. Esa fuerza probablemente esté mucho más allá del poder de la sombra. ¿Nuestros enemigos son extraterrestres? ¿Qué? ¿Extraterrestre? Kiteo B, A y Tuta y otros quedaron atónitos. Incluso el normalmente gentil tercer Raikage estaba en un estado de confusión. ¿Extraterrestre? Kian Rijiu explicó. Los llamados extraterrestres son el clan Tsutsuki. El chakra en este planeta fue difundido por personas del clan Tsutsuki. Entonces, quieren reciclar estos chakras dispersos. Además, la gente del clan Tsutsuki quiere volver a plantar árboles sagrados en este planeta y quieren que los árboles sagrados vuelvan a dar frutos. Veo. Después de la explicación de Kian Rijiu. Raikage y los demás lo entienden. Aparte de Konoha, Cloud Shinobi Villaje es la más fuerte del mundo ninja actual. Hay que reforzar los preparativos. Y bajo la dirección de Kian Rijiu. El cañón chakra de Cloud Shinobi se ha desarrollado con éxito. Este fue un avance histórico en la historia del mundo ninja. Este es el final de nuestro viaje a Cloud Shinobi. Es hora de que Senaku regrese a Konoha. Volver a Konoha es bastante rápido. Un dios del trueno volador, Kian Rijiu, desapareció. Dentro de la oficina del ocaje. Tsunade, Kusina y Mecoto se miraron. Tú me miras, yo te miro. Este es un momento de desarrollo pacífico. Tsunade y los demás no tienen muchas cosas con las que lidiar. Sin la compañía de Senjiu, Tsunade naturalmente se quejará, ¿a dónde fue ese maldito fantasma a perder el tiempo otra vez? Kusina y Mecoto se miraron y sonrieron. Hermana Tsunade, donde quiera que la persona que extrañas sea su hogar. Todos estamos pensando en Lord Kian Rijiu, naturalmente regresará. Sí, hermana Tsunade, no tenga miedo, Lord Tianizen regresará. Kusina y Mecoto se consolaron una tras otra. Tsunade solo pudo fruncir los labios. Ustedes dos son demasiado tolerantes con ese tipo. Es porque es tan tolerante que irá aún más lejos. En la calle Konoha, Tian Rijiu paseaba tranquilamente. Mientras caminaba, vio una figura familiar. ¿No es ese Fugaku? El joven que está a su lado no puede equivocarse, Fugaku. Kian Rijiu le estrechó la mano y la saludó calurosamente. Oye, soy el maestro Kian Rijiu. Uchiha Fugaku siente mucho respeto por Senaku. Porque también ha visto la batalla en la pantalla de luz. Frente a la combinación de Uchiha Madara y Senju Asirama, Seniju no está en desventaja en absoluto. No solo eso, sino que esas dos personas fueron eliminadas sin ningún esfuerzo. Una escena tan impactante estaba escondida en el corazón de Fugaku y no pudo olvidarla por mucho tiempo. Para una persona fuerte con tanta fuerza, naturalmente tiene que mostrar suficiente respeto. En cierto modo, fue Kian Rijiu quien salvó al mundo. Donde está Fugaku, debería estar Minato. Pero Seniju no vio a Minato. Sin embargo, el chico al lado de Fugaku llamó la atención de Kian Rijiu. Fugaku 3, 8, ¿qué es esto? Maestro Kian Rijiu, ¿no lo recuerda? Este es mi hijo Itachi. ¿Itachi? Resultó ser tan grande. ¿Quién es su madre? Soy un miembro ordinario del clan. No tengo más remedio que fortalecer el clan. Maestro Seniju, mi corazón está con Minato. Kian Rijiu. Además, ahora Mikoto es su mujer. Fugaku encontró gente común y corriente de la tribu para reproducirse y reproducirse. Esta fue una misión. La tarea anterior es fortalecer el clan Uchiha, ¿cómo podría Fugaku no llevarla a cabo? Maestro Seniju, a decir verdad, también planeo tener un hijo, y su nombre será Sasuke. Aunque siento un poco de pena por el maestro tercero Kage, todavía tengo su aprobación. ¿Sasuke? Dios mío, ese es el nombre del padre del tercero Kage. Esta es una verdadera ventaja. Buen chico, esta es una forma segura de aprovechar el tercero Kage. Porque el padre del tercero Kage Sarutobi Hiruzen se llama Sarutobi Sasuke. Y esta vez, si Fugaku da a luz a un niño, se llamará Uchiha Sasuke. En una palabra, genial. Fugaku es un genio a nombrar. Parece que aprendí la esencia de Minato. Sin embargo, también contaba con el consentimiento del tercero Kage. De lo contrario, ¿quién se atrevería a adoptar este nombre? En términos generales, Fugaku y Minato van de la mano. Pero esta vez, Seniju no vio a Minato. Esto es un poco extraño. Fugaku, ¿dónde está Minato? Preguntó Kian Rijiu con curiosidad. Dijo Minato. Las comisuras de la boca de Fugaku se torcieron levemente, revelando una sonrisa irónica. Oye, maestro Kian Rijiu, no lo menciones. No tengo tiempo para acompañarte recientemente cuando tengo un bebé. Pensión completa 2... Deja que tu esposa te cuide. La esposa de Uchiha Fugaku es Uchiha Rijiu. Un transeúnte del clan Uchiha. Si no fuera por el propósito de reproducir descendencia, el clan Uchiha sería fuerte. Fugaku no quiere meterse en tales problemas. Liu está enfermo, así que últimamente lo he estado cuidando yo sola. ¿Necesitas traer a Itachi? 13 no es necesario en absoluto. A los 7 años, Itachi ya tiene una mente parecida a la del ocaje. Desde muy joven ya pensaba en el sentido de la vida. ¿De dónde viene la vida y hacia dónde va? Tsk Tsk. Este es el hijo de otra persona. Kian Rijiu miró al delgado Itachi. Itachi parpadeó con sus grandes ojos como bolas de cobre. Admira mucho a Kian Rijiu. Porque, en el corazón de Itachi, Kian Rijiu es el gran héroe que salva al mundo. Infinite Tsukuyomi, ese es el Super Genjutsu que ha atrapado al mundo entero. Y fue el maestro Senihu quien derrotó a Uchiha Madara y Senju Asirama uno tras otro. Hasta ahora, el mundo entero no ha caído en una ilusión. Con el Rinnegan, Madara ha superado con creces la cima de su vida y también ha unido fuerzas con el dios del ninja, Senju Asirama. Todos pensaron que este era el fin del mundo. Pero nunca pensó que este hombre llamado Kian Rizem se levantaría. Golpeó a Uchiha Madara y pateó a Senju Asirama. Frente al maestro Kian Rijiu, estos dos ninjas legendarios estaban completamente indefensos. Para ser un personaje así, Uchiha Itachi lo admira mucho. Kian Rijiu miró a Itachi de arriba abajo. Él sonrió con interés. Itachi parecía incómodo con la mirada de Kian Rijiu. Las mejillas están ligeramente rojas, como una tetera de burbujas. ¿Señor Kian Rijiu? Preguntó Itachi tentativamente. Kian Rijiu le dijo a Fugaku con las manos apretadas en puños. Fugaku, si tienes un hijo así, ¿qué más puedes pedir? Tan pronto como terminó de hablar, no esperó su reacción. Con un silbido, Kian Rijiu desapareció. Fugaku se quedó allí de pie, luciendo confundido. ¿Qué quieres decir, maestro Kian Rijiu? Uchiha Itachi en la novela original es un hijo filial. A excepción de su hermano Uchiha Sasuke, todos los demás fueron silenciados. El miembro del clan propietario de Sharingan quiere que lo maten. Los miembros de la tribu común que no hayan activado Sharingan también serán asesinados. Ni siquiera los ancianos y los niños se salvaron. Al final, incluso sus padres murieron bajo la propia espada de Itachi. Itachi, el título del hijo más obediente del mundo Okage, ocupa el segundo lugar y nadie se atreve a ocupar el primer lugar. El sabio de los seis caminos Tsutsuki a Goromo y su hermano menor Tsutsuki a Mura son otro pájaro. Son un par de hijos filiales que sellaron a su madre. Sin embargo, ahora el mundo ha sido completamente trastornado por Kian Niten. ¿Se atreverá el clan Uchiha a rebelarse? Eso es imposible. ¿Quién es el líder del clan Uchiha? Es Uchiha Mikoto, la mujer de Senju. Y la madre de Uchiha Itachi es solo una transeúnte común y corriente del clan Uchiha. Además, Uchiha Obito se ha ido. Se puede decir que este mundo ahora es un mundo completamente nuevo. Este mundo ha sido cambiado completamente por Kian Rijiu. Itachi, vámonos. Debes ser filial con la Oci de ahora en adelante. Fugaku suspiró impotente. No te preocupes, padre, definitivamente lo haré. Itachi prometió expresar su piedad filial. Esta vez, Kian Rijiu no fue a la oficina del ocaje. Este momento. Tsunade y los demás deberían haber salido del trabajo hace mucho tiempo. Entonces, Kian Rijiu regresó a su propia residencia, que también era la residencia de Kusina. Maestro Kian Rijiu, ha vuelto. Cuando vio a Senijiu, la criada Kaura la saludó calurosamente. Oye, Gauru, ¿eres el único? Bueno, Kusina Sama y los demás deberían regresar pronto. ¿Ellos? Resulta que Kusina vendrá con Mikoto. Si Tsunade vendrá o no, no lo sé. Pronto. Efectivamente, Kusina y Mikoto regresaron hablando y riendo. Al ver a Kian Rijiu, los dos se sorprendieron un poco. Maestro Kian Rijiu, ¿cuándo regresó? Ha sido un tiempo. ¿Se ha resuelto el problema del caparazón? Bueno, ¿hay algo que no pueda resolver? Kusina. Mikoto. Dicho esto, esta era la primera vez que veían a Kian Rijiu alardear así. Senijiu avanzó con una sonrisa, sosteniendo a Kusina en su mano derecha y a Mikoto en su mano izquierda. Le susurró suavemente al oído. ¿Me extrañaste? Se escucha el sonido nítido. Las mejillas de Mikoto se pusieron rojas y todo su cuerpo tembló levemente. Kusina se cruzó de brazos sobre el pecho y le puso los ojos en blanco a Kian Rijiu. Te extraño, fantasma cabezón. Éramos felices cuando no estabas, ¿verdad, Mikoto? Esto Kusina ha aprendido completamente de Tsunade. Espera un momento, tenemos que tratarla bien. En ese momento, Mikoto no podía escuchar las palabras de Kusina. Su cabeza estaba inclinada a 560 grados y toda su cara estaba roja hasta el cuello. Oye, Mikoto, no te dejes engañar por las dulces palabras de Mikiju-sama. Ah, Kusina pellizcó a Mikoto. El ligero dolor la devolvió a la realidad. Maestro Seniju, Kusina, ¿qué acaban de decir? Kusina. Por la noche, Garuru preparó una comida sultuosa. Los hay de pescado, de carne, de albóndigas, de sushi, etc. Senaku, Mikoto, Kusina y Garura comieron con gusto. Cara, si no has comido en muchos días, eres muy buena cocinando. Para aquellos que son buenos, Kian Rijiu naturalmente los elogiaba. Seniju-sama, ¿crees que la hermana Garura es hermosa? Kusina estaba muy enojada en ese momento. Espera, ella está llorando. Kian Rijiu puso un trozo de carne en el plato de Mikoto y dijo en voz baja. Mikoto, come más carne, verás, he vuelto a perder peso recientemente. Bueno, gracias Wanritian. Mikoto se sintió extremadamente dulce en su corazón. El maestro Kian Rijiu está preocupado por ella. También quiero. Kusina también quiere estar satisfecha. Entonces Kian Rimin puso un gran trozo de carne grasa en el plato de Kusina. Kusina. Maestro Kian Rijiu, usted es parcial. En la casa reinaba un ambiente alegre. En la sala reinaba un ambiente alegre. Maestro Kian Rijiu, usted es parcial. Kusina hizo un puchero, luciendo un poco enojada. Kusina. ¿Enojado? ¿Cómo podría Kusina estar enojada? Ella no estará celosa de Mikoto. ¿Cómo podría Kian Rijiu no saber lo que estaba pensando Kusina? Vamos, Kusina, yo también te daré un trozo. Kian Rijiu tomó un trozo grande de carne y lo puso en el plato de Kusina. Jeje, este es el maestro Kian Rijiu que me gusta. Kian Rijiu y los demás estuvieron muy llenos en esta cena. Sin nada que hacer, Kian Rijiu llevó a Mikoto y Kusina de dar un paseo. Cuando mires hacia arriba, verás el brillante cielo estrellado. Kian Rijiu entrecerró los ojos ligeramente. ¿Llegará tan pronto? Maestro Kian Rijiu, ¿de qué estás hablando? Mikoto y Kusina miraron a Senaku. El clan Ltsutsuki se acerca. Sí, los miembros restantes del clan Ltsutsuki en la tierra, los Ltsutsuki, fueron eliminados de un solo golpe. Para solucionar el problema de Kaguya, tarde o temprano vendrá otro clan Ltsutsuki. Es solo que la imaginación de Kian Rijiu llegó un poco más rápido. Por la noche, Kian Rijiu, naturalmente, tomó un menú fijo para dos. En el espacio exterior, Ltsutsuki, Momoshiki y Kinshiki contemplaron el planeta azul. Kinshiki. Señor Momoshiki, ya no puedo sentir el aura de Ishiki. Me temo que no es, tu sensación es correcta, Japón ha sido asesinado. Momoshiki entrecerró los ojos. A sus ojos, Jishi también es un desperdicio. Ni siquiera un Kaguya puede soportarlo. Kaguya no solo traicionó al clan y se tragó la fruta. Kaguya también lo hirió gravemente y vivió escondido durante muchos años. Ella al Tsutsuki Kaguya es una vergüenza para el clan Utsutsuki. Entonces, ¿por qué no ser de un tipo? Al final, Kaguya lo mató. Momoshisama, ¿por qué no puede sentir el aura y el chakra de Kaguya? Hinshi, ¿cómo pudo Kaguya, una traidora, dejarnos encontrarla? Debe estar haciendo todo lo posible para ocultar su aura. Tenemos muchos métodos para este traidor. El otro mundo de Kaguya tiene el de Rinnegan y ellos también pueden entrar. Aunque Kaguya no está en ese planeta azul sino en su propio otro mundo. No hay diferencia entre Taosiki y Hinshiki. Sin embargo, lo que los dos sienten curiosidad ahora no es Kaguya. Había una persona más que merecía su atención. Esto provino de la inteligencia de Jishi. Es más difícil tratar con este hombre llamado Kian Riju. El Tsutsuki Momoshiki desestimó esto. No hay nada digno de mención sobre las despreciables criaturas inferiores. Son todos sólo un montón de hormigas. ¿Todavía necesitamos discutirlo después de haber matado a un grupo de hormigas pisoteadas? No es necesario en absoluto. Y Siki le dijo a Momoshiki que el chakra de las diez colas fue dividido en nueve partes por los descendientes de Kaguya y esparcidos por todo el planeta. Pero mirándolo ahora, Hinshiki y Momoshiki no percibieron el chakra disperso. En cambio, sintieron un chakra inexplicablemente poderoso. Este chakra es sutil, poderoso y tranquilo. Es tan insondable como el océano. ¿Es este el hombre llamado Kian Riju del que hablaba y Siki? Tsk Tsk, es realmente interesante que una persona así todavía pueda aparecer entre criaturas de nivel inferior. Vamos, Hinshi. La puerta espacial negra detrás de las dos personas apareció de nuevo, y Hinshi y Taoshi escaparon a la nada. Nación del fuego, pueblo de Konoha. El cielo está excepcionalmente despejado hoy. Tsunade y Mikoto están manejando asuntos en la oficina del ocaje. Uno de ellos es un ocaje y el otro es un consultor del ocaje. Aunque ahora es un tiempo de paz, hay muchas cosas que abordar. Pero el estado y la apariencia de los dos eran uno en el cielo y uno en la tierra. Tsunade parecía un poco demacrada. En cuanto a Mikoto, su rostro estaba sonrojado y extremadamente hidratado. No, Tsunade miró a Mikoto de arriba abajo. Mikoto, dime, ¿te divertiste mucho anoche? Tsunade-sama, ¿no dormiste mucho en toda la noche, verdad? ¿Cómo puedes seguir teniendo tan buena energía después de no dormir en toda la noche? Tsunade se fue a la cama temprano ayer y todavía estaba de muy mal humor. De hecho, Mikoto y Kusina invitaron a Tsunade a cenar con ellas ayer. Pero Tsunade se negó. No quiere que Kian Rijiu tenga éxito en su malvado plan. Fue Tsunade quien dijo que no fuera, y ella es la que ahora se arrepiente. Si lo hubiera sabido antes, habría ido. Tsunade suspiró para sus adentros. Mikoto, ¿ese tipo Seniju tiene algún truco nuevo? Ja. Mikoto quedó atónita. Auge en ese momento, un fuerte ruido vino del cielo. La tranquilidad de Konoha Villaje se rompió en este momento. Las expresiones de Tsunade y Mikoto cambiaron mucho. Este es uno. En el cielo sobre Konoha, dos figuras blancas observaban todo. Momoshisama, esta es la reacción del chakra gigante. Es realmente un lugar donde solo vivirían criaturas inferiores. Momoshiki se rió entre dientes. En ese momento, todos en Konoha descubrieron estas dos figuras misteriosas. En el momento en que aparecieron Taoshi y Hinshi, la barrera de percepción de Kunye explotó. Como capitán de Sensing Force, Yamanaka-ai se sorprendió. ¿Cómo es posible esperar a chakra aquí? Cuando Uchiha Madara y el primero Kagesenju Asirama resucitaron, la barrera del chakra no era tan fuerte. Sin embargo, ahora, la barrera de la percepción se ha roto directamente. Esto también tiene algo que ver con la distancia. El Tsutsuki, Momoshiki y Hinshiki aterrizaron en la aldea de Konoha por vía aérea. Kakashi y huivieron a las dos personas en lo alto del cielo a primera vista. Había sudor frío en ambos rostros. ¿Es este el clan El Tsutsuki al que llama el maestro Seninikyu? ¿Qué tipo de presión es esta? Algunos aldeanos comunes vieron que El Tsutsuki y sus dos piernas estaban débiles y no pudieron evitar caer al suelo. El poder intimidante del clan El Tsutsuki no tiene comparación con la gente común. Incluso algunos de los Genin de Konoha e incluso Chiknin Junin estaban temblando. Porque no son del mismo mundo. El clan El Tsutsuki son criaturas alienígenas. El clan El Tsutsuki afirma ser el clan supremo del universo. Innumerables planetas han sido destruidos en sus manos. Joder, ¿qué van a hacer? Vamos a luchar, Kakashi. La sangre del chico hierve. De un vistazo, vio que estas dos personas no eran buenas personas. Más despacio, Gui, veamos qué tiene que decir el maestro Okage. Vaya una ligera brisa pasó. Una gran cantidad de hojas verdes flotaban en lo alto del cielo sobre Konoha Lel. Las expresiones de Taosiki y Hinshi se condensaron. ¿Eh? De repente, una hermosa figura apareció frente a ellos. ¿Eres Kian Rijiu? Momoshiki preguntó con interés. Así es, la persona que apareció frente a ellos fue Kian Niten. Momoshiki, Hinshiki, no esperaba que el noble clan El Tsutsuki viniera a nosotros. Taoshi estaba un poco sorprendido. Porque tanto él como Hinshi vinieron a este planeta por primera vez. Y este hombre llamado Kian Rijiu realmente los conocía. ¿Recibiste la información de Ishiki? Si no es Ishiki, entonces es solo Kaguya. Porque Kaguya también está en este planeta. Pero nada de eso importa ahora. Lo que quieren es el chakra de la bestia de cola colectiva. Kian Rijiu. Lo que Momoshiki y los demás quieren es en Iju, la colección de chakras de bestias con cola. Y ahora, este objetivo está justo frente a nosotros. ¿Cómo puede esto no ser emocionante? ¿Eres Kian Rijiu? Momoshiki preguntó con interés. Ustedes son el noble clan El Tsutsuki. Es un placer conocerlos. Kian Rijiu también mostró una sonrisa desdeñosa. Esta sonrisa disgustó a Momoshiki. Porque esta es la sonrisa de una criatura inferior. Además, Kian Rijiu no se dejó intimidar por su impulso. Al igual que las personas de abajo, todos tenían labios blancos y sudor frío en la cara. Esta es la representación de criaturas inferiores. Estas criaturas inferiores son como hormigas. Pero Kian Rijiu pudo mantener la calma y la compostura. Esto sorprendió a Taoshi y Hinshi. Resulta que también existen tales existencias entre las criaturas inferiores. Parece que Jishi fue derrotado por este hombre llamado Kian Rijiu. Porque además de Kian Rijiu frente a ella, Momoshiki no podía pensar en nadie más. ¿Hacer equipo con Kaguya? Esto es muy posible. No podía soportar las dudas en mi corazón. Kaguya preguntó. ¿Mataste a Ishiki? ¿Una fórmula? ¿Es el parásito 943 que reside en el cuerpo de Zishian en forma de cuña? Si fuera él, así sería. No esperaba que hubiera un nombre como Yishi. Kian Rijiu finge estar confundida porque entiende. ¿Cómo podría no conocer a Yishi? Simplemente se lo dijo a Taoshi a propósito. Momoshiki. Oye, eso no está bien. ¿Hinshi? ¿Qué pasa, ser celestial? Taoshi sintió que el aura de Kian Rijiu era muy diferente a la de las criaturas inferiores. Kian Rijiu le dio un fuerte olor a bestia. ¿Cómo es eso? Inmediatamente, Taoshi entendió. La reunión de todos los chakras de las bestias con cola debe poder comportarse así. Tsk, Tsk, realmente no esperaba que las criaturas inferiores pudieran evolucionar hasta este punto. Taoshi admitió que el Kian Rijiu frente a ella ya era el más fuerte entre las criaturas inferiores. ¿Pero es posible luchar contra ellos, el clan Ltsutsuki? Esto es simplemente imposible. Porque ellos, el clan Ltsutsuki, son los dioses del universo entero. Hinshi, hazlo. El rostro de Taoshi se condensó y al instante se volvió extremadamente feroz. Sí, maestro Momoshiki. Ltsutsuki Hinshi blandió el hacha y golpeó a Seniniju. Retumbar, se escuchó un fuerte ruido y el suelo crujió. Hinshi cortó un enorme pozo profundo en la tierra blanca como la nieve. Esto es. Taoshi y Hinshi quedaron atónitos. Palacio de hielo de Kaguya. Nación del fuego, pueblo de Konoa. En lo alto del cielo, Kian Rijiu, Taoshi y Hinshi desaparecieron instantáneamente. La presión de Taoshiki y Hinshi también desapareció por completo. En ese momento, tanto el ninja como los aldeanos dieron un suspiro de alivio. Algunos aldeanos quedaron tan conmocionados por el aura inexplicable de Taoshi que perdieron el conocimiento. Después de que las tres personas se fueron, Konoa se sintió aliviada. La gran piedra de mi corazón finalmente cayó. Kakashi parecía pensativo al ver la figura desaparecer del cielo. ¿Qué está pasando? ¿Se han ido el profesor Kian Rijiu y todos ellos? ¿O tal vez el maestro Kian Rijiu los trasladó? Como buen amigo, Gumi le dio una palmada en el hombro a Kakashi. Consolado. Kakashi, está bien. Tienes que creerle al maestro Senijiu. El maestro Senijiu está haciendo todo lo posible para mostrar su juventud. Sí, como discípulo, si no crees en tu maestro, ¿quién más lo hará? En la azotea del edificio Okage, Tsunade parecía pálida. ¿A quién trajo Senijiu aquí otra vez? ¿Es ese el clan Tsutsuki del que estaba hablando? Comparado con la dignidad de Tsunade. Mikoto y Kusina parecían mucho más relajadas. Hermana Tsunade, está bien, ¿quién creen que es Lord Senijiu? Sí. Tsunade sonrió con complicidad. ¿No es así como han caminado por este camino? ¿La conmoción que Kian Rijiu le provocó aún es pequeña? A este hombre Kian Rijiu le han sucedido demasiados milagros. No, no es tanto un milagro sino algo seguro. Porque todo esto es según los deseos de Kian Rijiu. No dudó ni dudó de sí mismo. Pensando en esto, Tsunade esbozó una sonrisa conmovedora. Sí, ¿cuál es la razón por la que no puedes confiar en este hombre? Dentro del palacio de hielo y nieve. Las expresiones de Taoshi y Jin se volvieron ligeramente solemnes. El corazón de Hinshi estaba aún más turbulento. Este hombre llamado Senijiu puede usar las habilidades de su clan Utsutsuki. Esto es simplemente increíble. A este espacio sólo puede acceder el pueblo Utsutsuki. Señor Momosiki, esto es, Taoshi también estaba desconcertado. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre llamado Senijiu usa la habilidad de Kaguya? No hay duda, este es el Tenno Onaka de Kaguya. Kaguya enseñó. Eso es aún más imposible. La mayoría de las habilidades del clan Utsutsuki son trampas de sucesores de sangre, que son ninatas. No se puede aprender aprendiendo. No se puede enseñar. Taoshi miró a Kian Rijiu con sus ojos blancos y sonrió. Este hombre llamado Kian Rijiu despertó su gran interés. Vaya, este planeta azul está realmente lleno de cosas interesantes. Ahora, Momosiki parece entender por qué Kaguya se queda aquí. Niño, ¿cómo sabes cómo usar el poder de Kaguya? Ellos, el clan Utsutsuki, han vivido durante miles de años. A los ojos de Taoshi, Kian Rijiu es sólo un mocoso. Tengo que responder a tu pregunta. Es realmente gracioso. Las comisuras de la boca de Taoshi se torcieron. La despreciable gente de clase baja se atreve a ser irrazonable con Or Momosiki. Hinshi ya no podía quedarse quieto. En este momento, el espacio detrás de Kian Rijiu se dividió. Una figura gris salió lentamente, era Kaguya. Ltsutsuki Kaguya. Taoshi leyó palabra por palabra. No le sorprendió la apariencia de Kaguya. Ahora es el momento de hacer una pausa. Momoshiki, Hinshiki, no esperaba que los perseguidores de este clan fueran ustedes dos. Dijo Kaguya con una sonrisa. Equipo, estilo dorado. Los dos quedaron atónitos por un momento. Kaguya no era así a sus ojos. Entre el clan, Kaguya es una diosa fría. Parece que después de vivir durante mucho tiempo en este planeta de criaturas inferiores, ha sido sutilmente influenciado por él. Maestro Kian Rijiu, estos dos son muy fuertes, no comparables a ese tipo Zishian. Zishian tiene la cuña de Yishi, pero no puede ejercer todo el poder de Yishi, por lo que es muy débil. Pero las dos personas frente a mí son puro Ltsutsuki. No existen en forma de cuñas y son bastante potentes. Kian Rijiu levantó la barbilla de Kaguya y dijo en voz baja. Lo sé. Esposa, solo bébete y déjame este lugar a mí. Yo obedezco. Encuentra el área de sombra en los corazones de Taoshi y Hinshi en este momento. Los dos quedaron atónitos. Kaguya en realidad llama adulto a una criatura inferior. Tsk Tsk, es una vergüenza para el clan Ltsutsuki. El clan Ltsutsuki ha caído en esto, no es tan malo, realmente no es tan malo. Este Ltsutsuki Kaguya es simplemente una vergüenza para el clan Ltsutsuki. Taoshi y Hinshi nunca pensaron en eso. Su noble clan Ltsutsuki en realidad se inclinó ante criaturas inferiores. Momoshiki y Hinshi nunca hubieran imaginado que su noble clan Ltsutsuki se rendiría ante las criaturas inferiores de este planeta. Vaya, esta mujer Kaguya es una vergüenza para toda la familia. El clan Ltsutsuki fue completamente humillado por Kaguya. Taoshi se enoja con solo pensarlo. No importa cuán depravado sea Kaguya, él no puede ser así. ¿Cuál es el encanto de las criaturas inferiores de este planeta? Solo un montón de hormigas. Inesperadamente, en este momento, Kaguya no les puso ninguna cara a Taoshiki y Hinshiki. Casi ignorando su existencia. Teruyo Ruichi miró a Senjiu con una cara gentil y dijo suavemente. Maestro Kianrijiu, ¿necesita moverse? No, solo mira desde atrás. Cuando esta batalla termine, te compensaré. La cara de Kaguya se puso roja, como la niña de al lado. Sí, maestro Kianrijiu. Taoshi y Hinshi a un lado quedaron atónitos. ¿Sigue siendo esta la Kaguya que conocen? De nada. Taoshi estaba furioso y gritó. Hinshi, hazlo. Después de recibir las instrucciones de Momosiki. Hinshi está lleno de espíritu de lucha. Tampoco podía soportar la arrogancia de Kianrijiu. U blandió el hacha y golpeó a Kianrijiu. Solo en términos de fuerza, Shi no puede superar a nadie. Su poder es el mejor entre el clan Utsutsuki. Eres tan poderoso en tus extremidades pero tan simple demente. Hinshi lo derribó con un hacha poderosa. El flujo de aire era caótico en este momento. Me temo que esta hacha la tuvo hace algún tiempo. Auge. Un enorme crujido metálico resonó en el valle nevado de la montaña. Todavía hay un eco. ¿Qué? Hinshi parecía un poco avergonzado. Porque su poderoso ataque fue bloqueado por Kianrijiu. Además, Kianrijiu lo bloqueó fácilmente. Una mirada de tranquila satisfacción. Esto hizo que Hinshi se sintiera aún más infeliz. Baile de búsqueda de la verdad. Así es, una pared oscura bloqueó a Kianrijiu. El ataque de Hinshi golpeó directamente la bola de búsqueda de la verdad. Esta bola que busca la verdad es extremadamente resistente y no tiene ninguna grieta. Parece que este tipo realmente puede usar el poder del clan Utsutsuki. Todo lo que Kianrijiu mostró hace un momento ha sido revelado con seguridad. Es un poco problemático. Taoshi suspiró en secreto. ¿Qué ha experimentado exactamente Kaguya durante sus años en este planeta? No tenía forma de saberlo. Sin embargo, este planeta parece tener una zona de poder mágico. ¿Será por la plantación de árboles sagrados? Nada de esto importa ahora. De repente, los ojos blancos de Taoshi se condensaron repentinamente y ella gritó en voz alta. Hinshi, vete rápido. Después de escuchar el grito de Momosiki. Hinshi no dudó en absoluto y rápidamente se retiró. En ese momento, un enorme espolón óseo de color blanco grisáceo salió disparado de la bola de búsqueda de la verdad. Con un estallido, golpeó directamente el hacha de Hinshi. Hinshi bloqueó el golpe con el costado de su hacha y mató las cenizas juntas. Sopla un viento frío. Ya sea estilo dorado o estilo melocotón. Ambos rostros eran extremadamente solemnes. No hay ningún error, el movimiento que acabó con las cenizas hace un momento fue el movimiento de Kaguya. Pero en términos de potencia y velocidad, es muy superior a Kaguya. Es seguro ahora. Este hombre llamado Seniju posee el poder de su Ltsutsuki. En otras palabras, Senijuya es un Ltsutsuki. ¿Es esta la tecnología y el poder de las criaturas inferiores de este planeta? Poder usar el poder de su clan Ltsutsuki. Si Kaguya se queda en este planeta. ¿No significa eso que todos pueden convertirse en Ltsutsuki? No, esto es imposible. Ellos, el clan Ltsutsuki, son los dioses supremos del universo. Ninguna criatura racial puede superarlos. Momosiki nunca permitiría que esto sucediera. Sin embargo, ya sentía una fuerte amenaza por parte de Kian Riju. Este clavo debe ser arrancado. De lo contrario, el clan Ltsutsuki tendrá problemas para dormir y comer. Decidió Momosiki. Kaguya y Seniju deben ser tratados aquí. Cortar la base y las causas profundas no debe dejarles ninguna posibilidad de sobrevivir. Porque una sola chispa puede provocar un incendio en la plalera. Aunque Hinshi escapó del ataque de Kian Riju, realmente hizo que su corazón palpitara en este momento. Si no hubiera ningún recordatorio del señor Momosiki. A una distancia tan corta, no había manera de que pudiera evitar el golpe mortal. Y mucho menos bloquearlo con un hacha. Si estuviera solo, ya estaría reducido a cenizas. Señor Momosiki, este hombre es muy fuerte. Los ojos de Hinshi estaban fijos en Kian Riju. En respuesta, Kian Riju simplemente extendió las manos y sonrió. ¿Tienes mentalidad de cerdo? ¿Cómo podría estar frente a ti si no fuera fuerte? Tsk Tsk, el clan Ltsutsuki es realmente un desperdicio. Es solo un desperdicio. Inesperadamente, llegaron dos desperdicios. Kaguya por un lado se rió entre dientes. Como se esperaba del hombre del que se enamoró, Lord Kian Riju era muy interesante. Taoshi. Y por favor dame flores y te dos puntos punto 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 lástima. Esta es definitivamente la mayor humillación que estos dos jamás hayan enfrentado. Y esta vergüenza les fue dada por las que llamaban criaturas inferiores. ¿Se puede tolerar esto? Lo que es intolerable es insoportable. Por supuesto que no puedo soportarlo. Sin embargo, Kian Riju no les dio la oportunidad de pensar. Devastación planetaria exclamación de cierre arroba guau. La tierra del mundo del hielo y la nieve se resquebrajó. Las figuras de Momoshiki y Hinshiki flotaron. En un abrir y cerrar de ojos, los dos quedaron atrapados en una enorme bola negra en lo alto del cielo. Esta devastación planetaria es solo una pequeña prueba. Pendejo, ¿cómo se atreve una simple criatura inferior a ofender a Dios? La voz de Tao llenó cada rincón del espacio de hielo y nieve. Alimentación para perros con vida sana. Retumbar, muchos monstruos con cabezas de dragón y cuerpos de serpiente surgieron de la devastación planetaria. La enorme esfera de devastación planetaria se convirtió en pedazos de escombros y cayó. Oh, ¿es este el poder del clan Hutsutsuki? Es asombroso. Kian Rijiu arqueó las cejas y sonrió. Esos monstruos con cabeza de dragón y cuerpo de serpiente fueron todos dispersados por su ataque aéreo de los 80 dioses. Esto hace que Momoshiki y Hinshiki sientan que están luchando contra una versión mejorada de Kaguya. Este Kaguya debe fortalecerse mucho. Incluso Momoshiki se sintió un poco cansado. Si eso no funciona, la única opción es sacrificar a Hinshiki y usar el poder supremo. Taoshi estaba un poco aturdido, la figura de Tian Rijiu ya había aparecido frente a él. ¿Qué? Las pupilas de Taoshi se dilataron repentinamente. No tuvo tiempo de defenderse. Kian Rijiu le dio una patada directamente en el abdomen. Un dolor intenso se irradiaba de adentro hacia afuera. La sangre brota. Momoshiki fue derribado directamente a varios cientos de metros de distancia por Kian Rijiu. Golpeó fuertemente la pared de roca de una gran montaña y luego se detuvo. Este es el estilo de patear melocotón. Entonces, ¿por qué es tan raro? Momosama. Hinshiki todavía está preocupado por Momoshi. Aún tienes tiempo para preocuparte por tu maestro. Kian Rijiu sonrió en broma. Un puño del tamaño de una vasija de barro golpeó directamente la cara de Hinshi. Hinshi no pudo reaccionar en absoluto. Todo el rostro se volvió distorsionado y feroz. No puedo imaginar este estilo de pintura. Auge, Kian Rijiu golpeó con fuerza. El estilo dorado se derramó. Patea al Tsutsuki, Senaku lo hizo. Golpea al Tsutsuki, Senaku también lo hizo. Momoshiki y Hinshiki son una vergüenza para el Tsutsuki. Senaku es un estilo melocotón del Tsutsuki que golpea. Patea el estilo dorado del Tsutsuki. La dignidad del clan Tsutsuki fue completamente destruida por estos dos. Su noble clan Tsutsuki fue derrotado por las criaturas inferiores de este planeta. ¿Esto todavía salva las apariencias? Quizás, ¿para Kian Rijiu? Taoshi y Hinshi son las verdaderas criaturas inferiores. El polvo y el humo se dispersaron entre los montones de rocas. Dos figuras avergonzadas se levantaron. Es el estilo melocotón y el estilo dorado. Ambos miraron ferozmente a Kian Rijiu. Han conquistado el universo durante muchos años y destruido innumerables planetas. Hubo un momento en que me sentí muy avergonzado. En batallas anteriores, era una pena para ellos tener polvo en la ropa. Pero ahora, no es tan simple como mancharse de polvo. En cambio, fue derribado directamente. Fue derribado por los puños y patadas del enemigo. Además, la otra parte sigue siendo una criatura inferior a la que más desprecian. Aunque este puñetazo y patada no causaron heridas graves a Taoshi y Hinshi. Sin embargo, el dolor es real. No habían sentido tanto dolor en cuantos años. El dolor de hoy es todo gracias a Kian Rijiu. Estúpida criatura inferior, bastardo. El rostro de Taoshi es feroz. Rugiendo locamente a Kian Rijiu. Es una pena que no haya dicho mucho. A menudo habla de criaturas inferiores en su boca. No más palabras para el exceso. Ahora el Tsutsuki Momoshiki solo puede estar indefenso y furioso. Hinshi por un lado parecía mucho más tranquilo. Momoshisama, este hombre es muy poderoso, al menos tan fuerte como Kaguya. No, incluso por encima de Kaguya. Porque las habilidades que se Nijiu mostró hace un momento eran todas de Kaguya. En términos de velocidad y potencia, es muy superior a Kaguya. Más importante aún, Kian Rijiu nunca usó Ninjutsu durante todo el proceso. En este caso, el Rinnegan en Overlocking Palm es inútil. La mayor habilidad de su Rinnegan es absorber el Ninjutsu del oponente. El otro Rinnegan contraatacó con mayor poder. Por tanto, cualquier Ninjutsu es inútil para el Tsutsuki. Sin embargo, Senijiu nunca ha usado el llamado Ninjutsu en este planeta. Oigan ustedes dos, denme un poco de fuerza, es porque ya no tienen que pelear. Kian Rijiu se burló locamente. Ser ridiculizados por lo que llaman criaturas inferiores. ¿Cómo puede este Taoshi quedarse quieto? Esta vez, es una batalla de habilidades físicas. Momoshiki asume la postura de Goro 8 trigramas. Kian Rijiu no le dio la oportunidad y se acercó directamente a Momoshiki con un paso rápido. Levantó el puño y gritó hacia el gran rostro de Momoshiki. Por este golpe, Taoshi sintió una fuerte sensación de peligro. Efectivamente, el hombre frente a él no se puede comparar con esas criaturas inferiores. Ya tiene el poder de rivalizar con el clan Tsutsuki. Además, Momoshiki y los demás deben tener cuidado con Kaguya, que observa la batalla desde el margen. Kaguya nunca movió una mano de principio a fin. Pero esto no significa que Kaguya no tomará medidas. Momoshiki sabía que Ishiki había sido atacado por Kaguya y no tuvo más remedio que existir en forma de cuña. Él no quería llegar a ser así. Como miembro del clan Tsutsuki, las habilidades de Kaguya no pueden subestimarse. El poderoso y pesado golpe de Kian Rijiu ya estaba al alcance de la mano. Afortunadamente, los ojos blancos de Momoshiki han visto a través de los movimientos de Kian Rijiu. Al girarse hacia un lado, el golpe de Kian Rijiu falló. Estilo dorado. Momoshiki, que había escapado del ataque de Kian Rijiu, gritó en voz alta. Hinshi blandió el hacha y golpeó a Kian Rijiu de arriba a abajo. Con una fuerza tan majestuosa, Hinshi podría dividir una gran montaña por la mitad. Hinshi ki es famoso por su fuerza entre el clan Tsutsuki. Se puede decir que la cooperación entre el estilo de salto y el estilo dorado es perfecta. Los dos han trabajado juntos durante muchos años y se entienden perfectamente. Una pena. Lo que conocieron fue a Kian Rijiu. Frente al ataque cortante de Tao Shi, Kian Rijiu se tomó su tiempo e incluso mostró una extraña sonrisa en sus labios. Esta sonrisa hace que la gente se asuste aún más cuando la ve. ¿Qué está pasando con esta inquietud, esta profunda sensación de peligro? Algo andaba mal, Tao Shi sintió que algo andaba mal. Llamando inconscientemente. Hinshi, vete rápido. El hacha ya está cortada y no es fácil irse. Los ojos escarlata de Kian Rijiu cambiaron de repente. Las pupilas verticales escarlatas se convirtieron en anillos. Manje Kim Sharingan. De repente, apareció un enorme vórtice espacial alrededor de Hinshi. ¿Esto, qué es esto? Ya sea Hinshi o Tao Shi, esta es la primera vez que veo tal habilidad. ¿Es similar a la habilidad de Yomi y Razan? No, eso no está bien. El rostro de Hinshi se puso extremadamente pálido. Nunca se había sentido tan incómodo. En ese momento, Hinshi pareció ver a Shinigami, Shinigami lo estaba saludando. Shenyu, corta. Aparece el corte espacial. Silbido, silbido, silbido. Los brazos de Hinshi cuando blandió el hacha fueron cortados instantáneamente. Toda la persona cayó hacia atrás, la sangre salpicó por todas partes. ¿TSK, son solo un par de manos inútiles? Dijo Kian Rijiu con desdén. Momo acaba de usar Universal Pool para chupar a Hinshiki. De lo contrario, Hinshi no sería tan simple como perder un par de manos. Hoy en día, el uso del Manje Kim Sharingan por parte de Shen Yu no es comparable a su estado anterior. Kian Rijiu aplaudió y se rió. ¿Nunca has visto el poder del Manje Kim Sharingan? Es tan ridículo. De hecho, ellos, el clan Eltsutsuki, solo conocen el Yaku-gan y el Rinne-gan, pero no conocen el Manje Kim Sharingan. Kaguya por un lado estaba un poco sorprendida. Manje Kim Sharingan ella lo conocía. Porque su propio hijo, el sabio de los seis caminos, Eltsutsuki Agoromo, una vez lo tuvo. Pero esta es la primera vez que Kaguya ve el poder del espacio Manje Kim Sharingan. Kaguya ha vivido en este planeta durante tanto tiempo. Él todavía sabe estas cosas. ¿Manje Kim Sharingan? ¿Es un tipo de cirugía ocular? La última evolución del Sharingan es el Rinne-gan. Momosiki nunca habría pensado en eso. Hinshi será derrotado por un producto tan defectuoso. Es broma, el poder del Manje Kim Sharingan no es nada digno de contemplar. En la obra original, Kakashi posee el doble Kamui de Manje Kim, pero puede desafiar a Kaguya. ¡Oh, oh, oh! Hinshi jadeo. Nunca olvidará el dolor de perder los brazos. Señor Momosiki, este hombre es muy fuerte, por favor absórbame. No, Hinshi, todavía no es ese momento. En este momento, Ania llegó al lado de Kian Rijiu. Señor Kian Rijiu, ¿podría dejarme estirar los músculos? Oh, bebé Kaguya, si quieres jugar, juguemos. Gracias, maestro Kian Rijiu. Kaguya sonrió. Los ojos de Momosiki y Hinshi estaban todos enfocados en Kaguya. Aunque no han visto a Kaguya desde hace mucho tiempo. Pero conocen muy bien el poder de Kaguya. Si quiere luchar uno contra dos, ¿quién le dará el valor? La reencarnación Sharingan en la frente de Kaguya se condensó de repente. Tian Zizong se activó de nuevo. Taoshi y Hinshi miraron a las dos personas frente a ellos, sintiendo desesperación por primera vez. Momosiki y Hinshi miraron las figuras de Kian Rijiu y Kaguya y sintieron desesperación por primera vez. ¿Cómo puede ser esto? Justo ahora, Hinshi perdió sus brazos. Aún herido por la técnica de la pupila de Rinnegan. Tsk Tsk Rinnegan no es invencible. ¿Qué pasó con el poder del alumno debajo de él? Hay un precio que pagar por el desprecio. El Samsara Sharingan en la frente de Kaguya de repente se condensó. Tian Zizong se activó de nuevo. El espacio de hielo y nieve cambia instantáneamente. Esta vez llegaron al espacio de gravedad. La aterradora gravedad hizo que Hinshi y Taoshi yacieran en el suelo. Pendejo, este es el espacio de gravedad de Kaguya. El rostro de Hinshi era extremadamente feroz. Sintió un dolor intenso por primera vez después de perder los brazos. Este dolor en realidad lo causan las criaturas inferiores de este planeta. ¡Qué vergüenza! Son una vergüenza para el clan Utsutsuki. Pensando en esto, Hinshi no se atrevió a llamarse miembro del clan Utsutsuki. Afortunadamente, este espacio de gravedad es común a todos. Taoshi sintió que esta aterradora energía de gravedad trece era demasiado para él. Eso sin mencionar a Kaguya y Senijiu. Pero al segundo siguiente, Taoshi recibió una bocetada. Porque vio a Kaguya parada allí, mirándolo sin expresión. En cuanto a Kian Rijiu, tenía los brazos cruzados frente al pecho y la sonrisa en su rostro era de diversión. Esta sonrisa hizo que Taoshi temblara por completo. No, ¿cómo es posible? ¿Por qué está pasando esto? No importaba que fuera Hinshi o Taoshi, ambos se sorprendieron. Sabían muy bien de lo que era capaz Kaguya. Incluso si este es el espacio de gravedad del propio Kaguya, el propio Kaguya seguirá viéndose afectado. Pero a partir de ahora, ya sea el Tsutsuki Kaguya o Senijiu, esta gravedad casi no los afecta en absoluto. ¿Se podría decir que su poder ha alcanzado otro nivel? ¿Ha llegado el poder al punto en que no se ve afectado por la gravedad del espacio? El corazón de Taoshi palpitó. Si esto continúa, será muy malo. Kaguya, ¿cómo hiciste eso? La profunda curiosidad cubrió incluso el miedo interior de Taoshi. Kaguya se quedó inexpresiva. ¿Cómo lo hiciste? ¿Necesita darle explicaciones a Momosiki? Simplemente no es necesario. El Tsutsuki Kaguya no respondió, solo miró a Momosiki con frialdad. Fue esta mirada indiferente la que hizo que Taoshi se volviera loco por dentro. Era como si en ese momento se hubiera convertido en una hormiga. Senaku y Tsutsuki Kaguya son los dioses supremos que controlan su vida y su muerte. No, él nunca permitiría que eso sucediera. ¿Qué piensan estos dos bastardos frente a mí del clan Tsutsuki? Es tan triste, tan lamentable, ¿cuáles crees que es tu clan Tsutsuki? Kian Rijiu bromeó a un lado. Sería más fácil matarte que pisotear a una hormiga hasta matarla. Con tanta fuerza, ¿todavía te atreves a invadir este mundo? ¿Desperdiciar? En este momento, Kian Rijiu parecía haberse convertido en uno de esos supuestos villanos, burlándose locamente del viento. Bien, basta de diversión. Kian Rijiu ya no quería meterse con estos dos perdedores. Taoshi empezó a sudar frío por todo el cuerpo. Sintió una fuerte intención asesina por parte de Kian Rijiu. Si continúas quedándote aquí, realmente morirás. Yomi Irazaka comienza de nuevo. Sin embargo, Taoshi se sorprendió al descubrirlo. Riendo a muerte, esta puerta al tiempo y al espacio no se puede abrir en absoluto. ¿Quieres usar el inframundo para escapar de Irazan, Momositi, es imposible para ti? Kaguya también tenía una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Cómo puede ser esto? El corazón de Taoshi ya estaba rugiendo locamente. En el pasado, no tenía la capacidad de Kaguya para estar en otra dimensión. Sin embargo, puede entrar y salir libremente en el espacio diferente de Kaguya. Ahora, en este espacio de gravedad, ni siquiera puede abrir la puerta del espacio-tiempo de Wankwambiarapo. Esto es realmente aterrador. Parece que la fuerza de Kaguya también ha mejorado cualitativamente. ¿Existe realmente tal poder en este planeta? ¿Puede mejorar cualitativamente la fuerza de Kaguya? Momosiki no podía imaginarlo. Cuando los Utsutsuki llegan a esta etapa, lo único que puede mejorar su fuerza es el fruto del árbol sagrado. Solo los frutos del árbol sagrado pueden darles fuerza. En cuanto a Kaguya, comer los frutos del árbol sagrado ocurrió hace miles de años. ¿Qué pasó con Kaguya que se liberó del sello? Momosiki no tiene forma de saberlo. Sin embargo, sabía que había un cambio sutil. Ese es el hombre Kian Rijiu. Debe haber sido el hombre Senihu quien cambió a Kaguya. De lo contrario, ¿cómo podría Kaguya obedecer su consejo? Si no puede resolverlo, no necesita pensar más en ello. Taoshi cayó en una crisis sin precedentes. Nunca había experimentado una sensación de crisis tan fuerte en su vida. En el pasado, él fue quien trajo a los demás este sentimiento de estar al borde de la desesperación. Nunca pensé que este día llegaría a mí. Además, se vio obligado a dar este paso por lo que él llamaba Criaturas Inferiores. Tsk Tsk es tan impredecible. Aparece Uzumaki espacial. Senaku usa Manje Kim Sharingan nuevamente. Este espacio de gravedad ha dificultado que Taoshi y Hinshi avancen. Con la bendición de Uzumaki en este espacio, Momosiki y Hinshiki ahora son peces en un cuchillo, listos para ser masacrados por otros. Señor Momosiki, es peligroso. Hinshi se paró frente a Momoshi. Tsk Tsk. Que perro tan leal y bueno. ¿Es esta la relación amo sirviente? Interesante. Así que lo que... Kian Rijiu no es alguien que muestra misericordia. Reproducción de corte espacial. Silbido, 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 silbido. El cuerpo de Hinshi fue cortado en varios pedazos, con sangre salpicando por todas partes. Gracias a la resistencia de Hinshi, Taoshi no sufrió demasiadas heridas. Hinshiki. Señor Momosiki, lo he experimentado todo. Bueno, ya es suficiente, Hinshi. Kian Rijiu se sorprendió un poco. Como era de esperar, 813 es miembro del clan Tsutsuki, cuya vitalidad es la tenacidad. El cuerpo ha sido cortado en varios pedazos y no está muerto. Tsk Tsk, Taoshi estaba furioso. Pendejo, te haré pagar el precio. Taoshi rugió locamente. En un instante, succionó el cuerpo de Hinshi con la palma de su mano. El corpulento cuerpo de Hinshi se convirtió en una pastilla. Taoshi se lo metió directamente en la boca sin dudarlo, lo masticó y luego lo tragó. Ante esta situación, Kaguya frunció el ceño. Senekaru-sama, este es el método secreto del clan Tsutsuki. La gente del clan Tsutsuki puede comerlo ellos mismos como fruta. Después de comerse el Taoshi de Hinshi, su poder dará un salto cualitativo, así que ten cuidado. Originalmente, cuando Kaguya vino a este planeta con Hinshiki, él mismo quería ofrecer su espacio al árbol sagrado. En ese momento, si comes el fruto del árbol sagrado de un solo movimiento, equivaldrá a comértelo. El poder es simplemente inconmensurable. Taoshiki y Hinshiki tienen una relación amo sirviente. Hinshi tomó la iniciativa de sacrificarse, lo que Kian Rijiu esperaba. Después de comerse el Taoshi de Hinshi, su apariencia ha cambiado mucho. Un rostro feroz y aterrador, con largos cabellos grises esparcidos por todo el suelo. Es más, el Rinnegan se ha convertido en un Rinnegan dorado. ¿Qué es la arrogancia? Esto es arrogancia. Después de comer el Golden Peac Shiki, inmediatamente use irazaka. Esta vez se abre la puerta al tiempo y al espacio. Momoshiki, que come a Hinshiki como si fuera una fruta, está extremadamente inflado. Toda su apariencia también ha cambiado mucho. El color del Rinnegan incluso cambió a dorado. Momoshiki miró a Kaguya y Kian Rijiu con cara feroz y dijo con fiereza. Tendré esta cuenta en mente y la recuperaré tarde o temprano. El irazaka yomi de Momoshiki se activa nuevamente. Momoshiki, cuyo poder había aumentado considerablemente, esta vez logró usar el irazan deomiya. Apareció la puerta negra del tiempo y el espacio, y la figura de Taoshi inmediatamente escapó por ella. Efectivamente, el espacio de gravedad ya no puede reprimir a Momoshiki. El bonito rostro de Kaguya era solemne. Comer el mohsi de Hinshiki la hizo sentir un poco en peligro. Oye, ajustemos cuentas ahora, ¿es necesario escapar? A Kian Rijiu, por su parte, no le importa esto. Este Taoshi es demasiado cobarde. Obviamente su fuerza ha aumentado considerablemente, pero aún así escapó de este espacio de gravedad. ¿Es porque este espacio de gravedad no es su campo de origen? ¿O es que su fuerza no puede utilizarse plenamente aquí? Quizás haya ambas razones. Maestro Kian Rijiu, ¿qué debemos hacer? ¿Por qué los persigues y los erradicas? Este es nuestro estilo, pequeña Kaguya. También. Los labios rojos de Kaguya están ligeramente levantados. Solo resolviendo completamente al Tsutsuki se sentirá a gusto. Al momento siguiente, Shen Rijiu y Tsutsuki Kaguya escaparon por la puerta oscura del tiempo y el espacio. Bajo el cielo azul, sobre el mar de Wangyang. Taoshi miró a su alrededor. En ese momento, tenía el cabello despeinado y estaba bastante avergonzado. Esta es la tierra del planeta de las criaturas inferiores. Momoshiki sintió una vergüenza inexplicable al pensar en todo lo que había sufrido en la otra dimensión de Kaguya. ¿Cuándo había sufrido el clan Tsutsuki tal humillación? Todo esto se debe a Kaguya, la traidora y la traidora del clan. Si Kaguya no hubiera traicionado a su clan y se hubiera tragado el fruto del árbol sagrado, habría muerto. Entonces nada de esto sucedería. Y Siki no tiene que morir, y Elijin si no tienen que perseguir a Kaguya, la traidora, es a este planeta. Maldita sea Kaguya, bastardo. Taoshi lo regañó duramente. Mientras estaba en el espacio de gravedad, por supuesto quería deshacerse de Senijiu y Kaguya. Pero esa es la cancha local de Kaguya. Y ninguno de ellos tiene que soportar la influencia de la enorme gravedad del espacio gravitacional. Aunque el poder de Taoshi ha aumentado considerablemente. Pero la existencia de la gravedad debe afectarle. Sin duda, Momoshiki eligió revelar el espacio de gravedad. De lo contrario, ¿qué otra cosa? Una voz en broma llegó no muy lejos. La mente de Taoshi se condensó. Esta voz le resultaba demasiado familiar. Era Kian Rijiu. No está mal como se esperaba. Senijiu y Kaguya no lo dejarán en paz. Y Taoshi también quiere vengar a Elijin si, al mismo tiempo, lidiar con la desgracia y el traidor de este clan. Es perfecto luchar en este planeta habitado por criaturas inferiores. Las figuras de Kaguya y Kian Rijiu emergieron lentamente de las grietas del espacio. Momoshiki sonrió descaradamente. Ustedes están muriendo bastante rápido. Rijiu. ¿Por qué este Momoshiki es tan sarcástico? ¿De verdad crees que si absorbes el estilo dorado, serás invencible? Debes haber cometido un error. Kian Rijiu agitó la mano y señaló que no había necesidad de que Kaguya actuara. Esta vez, vino a resolver esta versión evolucionada de Momoshiki. Kian Rijiu miró a su alrededor y lo sintió. Esto está en el mar en el reino del agua. Al segundo siguiente, las olas rodaron. El tsunami nos golpeó como un desastre natural. El control del clan Utsutsuki sobre la naturaleza es bastante bueno. Un gigante de piedra surgió del mar. Este es el Saruiwa de Momo, un gigante de lava creado usando atributos de fuego y tierra. Esta lava es enorme, comparable a una bestia con cola. Al mismo tiempo, un gran pájaro rojo ardiente se elevó hacia el cielo, cacería de faisanes. Un monstruo creado con atributos de fuego. ¿Sólo estos dos, puedes verlos? Kian Rijiu sonrió con desdén. En Boruto-Gren, ¿no fue destrozado el gran pájaro Shisaki por nueve colas? Ahora es vergonzoso salir del armario. En cuanto a eso, Aperok estaba equipado con un poderoso desintegrador Susanoo. Kian Rijiu realmente no sabe dónde está la capital de Momo Shizan. Él no es más que eso con la fusión del poder al estilo Jin. Con la ayuda de dos monstruos, Momo Shiki tiene bastante confianza. Incluso, él mismo quedó integrado en el gigante de lava. Sin embargo, en ese momento, el rostro de Momo Shiki mostró algunos cambios. Vio que Tian Rijiu todavía parecía humilde. Él ignoró estas cosas en absoluto. ¿Por qué? ¿Este bastardo todavía no está sorprendido por mi poder? ¿O está intentando forzar una sonrisa? Un simple mortal se atreve a contender con Dios. Vete al infierno. Momo Shiki rugió enojado. Ahora sólo quiere deshacerse de este hombre que le avergonzó. Momo Shiki, todavía no eres lo suficientemente grande. Las pupilas escarlatas de Kian Rijiu se condensaron de repente. Aparece Manje Kim Sharingan. Una gran cantidad de chakra brota de su cuerpo. Sólo el impulso que surgió de chakra hizo retroceder varios pasos al pájaro gigante Faizan y a la roca del simio gigante. Momo Shiki se lamió los labios. Si un chakra tan majestuoso se convirtiera en el fruto del árbol sagrado, definitivamente sería bastante delicioso. No sólo es delicioso, sino que después de comerlo, tus fuerzas definitivamente darán un salto cualitativo. En este momento, el cielo azul está cubierto de nupes oscuras. El chakra de Seniju formó un enorme Shurashinigami negro. El perfecto cuerpo negro Susanoo una vez más se interpone entre el cielo y la tierra. Esta es la existencia indomable de todas las cosas en el mundo. El cuerpo negro completo de Susanoo mide mil metros de altura. Y Kianri Jiu estaba sobre la cabeza de Susanoo. Miró a Momo Shikari y Saruiwa. A sus ojos, no se diferencian de las hormigas. ¿Cómo es esto posible? Todo el rostro de Tao Shi se puso extremadamente pálido. Una profunda desesperación surgió espontáneamente. Susanoo nunca había hecho esto antes. En ese momento, Tao Shi pareció darse cuenta de eso ante tal poder. Soy la fea criatura inferior. Y Kianri, Zawao, Jiu es el dios supremo. El rostro de Kianri Jiu estaba inexpresivo y no había tonterías. Cuerpo completo Susanoo levantó su pie derecho y lo pisó ligeramente. Tanto Fire Vigfesantuntin como Giantaperox se convirtieron en polvo bajo esa patada. Las olas se extienden por decenas de miles de kilómetros. La tierra tembló en este momento. Este es un verdadero desastre natural, impactante. Este es el verdadero poder de destrucción. La gente de Kirigakure sintió el temblor del suelo. Mirando desde la distancia, vieron al Shura Shinigami que les paró el corazón. Ese es el cuerpo completo de Senijiu-sama Susanoo. Mucha gente lo reconoció inmediatamente. Porque el Susanoo de Senijiu se usó en la batalla con Uchiha Madara y Senjuasidama. Frente al cuerpo completo del maestro Kianri Jiu, Susanoo. Ya sea el Buda de alto nivel del dios ninja o el Susanoo completo de Uchiha Madara, no hay suficiente que ver. Y esta vez lo volvieron a ver. Este es el Susanoo de Senijusama. Los ninjas de Kirigakure se dieron cuenta de inmediato. Porque todos habían presenciado la batalla en la cortina de luz con sus propios ojos. Frente a la combinación de Uchiha Madara y Senjuasidama, Senjuasidama usó una vez este Susanoo completo. Este Shura Shinigami negro mide mil metros de altura. Frente a él, no vale la pena mencionar ni Susanoo de Uchiha Madara ni True Múltiple Tousandans de Senjuasidama, al igual que las demostraciones. En ese momento, volvieron a ver al Shura Shinigami. Han visto el poder de Kianri Jiu antes. Ahora bien, ¿qué clase de enemigo le hace usar esto? Los ninjas de Kirigakure no sabían por qué. En las gradas, la bonita cara de Terumimei estaba solemne. Ella y Kianri Jiu pasaron una noche feliz. Aunque estaba amenazado por el aterrador poder de Kianri Jiu. Seniju usa la seguridad de todo Kirigakure para amenazar a Terumimei. En ese momento, Terumimei sintió que Kianri Jiu era un tipo despreciable que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos. Sin embargo, después de presenciar la batalla de Senaku con Uchiha Madara y Senjuasidama, quedó impresionada por su encanto y el emperador. Este hombre salvó al mundo. Sin Senaku, el mundo entero estaría atrapado en el infinito Tsukuyomi de Uchiha Madara. Ahora, Terumimei tiene algunos sentimientos inexplicables por Kianri Jiu que están arraigados en su corazón. 417 ¿Qué hace este tipo allí? Terumimei susurró suavemente. De hecho, quería ir allí y echar un vistazo. Sin embargo, cuando Terumimei pensó en tal escena de batalla, sus palabras pasadas solo serían una carga. No solo no puede ayudar, sino que realmente puede ayudar. Solo espero que esta batalla trascendental no les afecte a Kirigakure. En el campo de batalla. El gigante de lava del Tsutsuki Momosiki y el pájaro de fuego Aokiji fueron aplastados por el enorme Susanoo de Seniniju. Las continuas batallas consumieron mucho a Momosiki. Ahora no le queda ninguna fruta de chakra para reponer. El hecho de que Hinsiki fuera una fruta de chakra para su uso tuvo algún efecto. Sin embargo, no es suficiente. Después de la batalla con Kianri Jiu, Taoshi experimentó lo que es el verdadero terror. Lo hizo temblar a él, un miembro del clan Tsutsuki. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? El clan Tsutsuki es claramente el clan más doble del universo. Sin embargo, el Tsutsuki Momosiki sintió un profundo miedo hacia esta humilde criatura. ¡Qué ridículo! Esta fue la primera vez que el Tsutsuki sintió miedo. Es demasiado escandaloso. Este profundo miedo le fue dado por el zorro demonio. Ahora, Taoshi parece entender por qué fracasó Isshiki. Cuando Kaguya y Iishi vinieron a este planeta. La fuerza de Kaguya es aún más débil que la de Isshiki sin comer el fruto del árbol sagrado. Se utilizó un ataque sorpresa para herir gravemente a Jishi. Pero después de comer la fruta, el horror japonés de Kaguya no es rival para ella. Y lo más importante es que Isshiki no murió en manos de Kaguya. En cambio, murió en manos de Kianri Jiu. Antes de eso, Taoshi se sentía increíble. Pero ahora no se siente así en absoluto. ¿Por qué Kianri Jiu es tan aterrador? No es de extrañar que incluso Kaguya se inclinara ante él y se convirtiera en su sirviente. Momoshiki ahora lo entiende completamente. Oh oh, 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 Taoshi Jadeo, sus ojos ya desesperados. Frente a él no sólo estaba Senijiu, sino también Kaguya, quien lo miraba con codicia. Es cierto que el clan Tsutsuki puede sobrevivir como cuñas. Pero también necesitamos encontrar el parásito. Cuando Yishi resultó gravemente herido y al borde de la muerte, encontró su cuerpo, Zishian. Es gracias a este estilo que puedo sobrevivir hasta ahora. Pero la situación actual es mucho más grave. No había nadie alrededor. ¿Dónde puede Taoshi encontrar un cuerpo? Es muy triste, Momoshiki. No esperaba que terminaras tu vida de esta manera, ¿verdad? Kaguya sonrió. Cuando estaba con Kianri Jiu, se volvía más habladora. Incluso si se encuentra en una situación desesperada, Momoshiki no cederá en términos de impulso. Soy diferente del traidor de tu clan. Kianri Jiu, que estaba en lo alto del cielo, sonrió suavemente. Oye, Momoshiki, ¿tienes alguna última palabra? Si no, puedes reunirte con Yishiki y Hinshiki en otro mundo, BDCH. Punto punto punto. Taoshi se quedó sin palabras. Donde hay vida hay esperanza. Treinta años en Edong y treinta años en Exi. Nunca es demasiado tarde para que un caballero se venga. Taoshi pensó mucho. Su mayor pensamiento en este momento es escapar. El espacio se rompe y Wan Kwan y la Saka reaparece. Oye, ¿todavía quieres escapar? ¿Kianri Jiu le dará una oportunidad? Totalmente imposible. Para cortar las malas hierbas, debemos quitar las raíces. En el Susanoo negro a miles de metros de altura, los ojos de Kianri Jiu de repente miraron fijamente. El espacio donde se ubica este mar ha distorsionado el tiempo y el espacio. Susanoo. En el trabajo original, Kakashi usó Kamui para distorsionar el espacio Yomi y Razan de Kaguya. Sin mencionar a Kamui, que es mucho más poderoso que Kamui. Y esta vez el control divino fue implementado por Kianri Jiu con la ayuda del cuerpo perfecto Susanoo. Todo el mar fue creado por Space Uzumaki y quedó distorsionado. El espacio Uzumaki fue instantáneamente tragado por el espacio Uzumaki como si huyera. ¿Cómo puede ser esto? Yomi y Razaka siempre ha sido la técnica de escape de la que el clan Tsutsuki está orgulloso. Pero ahora, no hay forma de resistirse a Kianri Jiu. Taoshi sintió mucho frío en la espalda. Un escalofrío majestuoso lo rodeó. Esta frialdad erosionó su piel, carne y huesos. En ese momento, la respiración de Taoshi se aceleró. Este es el olor de la muerte real. No, no. Momoshiki dejó escapar su último grito. En términos generales, si dices que no, lo haces. Kianri Jiu no le dio ni la más mínima oportunidad. Corte divino. Todo el mar comenzó a girar y finalmente fue abierto por el espacio Uzumaki. Este mar vasto e ilimitado fue cortado en innumerables pedazos en un instante. Todo el cuerpo de Taoshi no estaba a la vista, como si lo hubieran arrojado a una picadora de carne y lo hubieran convertido en carne picada. El mar que fue cortado en innumerables pedazos se volvió a unir después de unas cuantas respiraciones. Esta es una fuerza verdaderamente devastadora. Kianri Jiu en su sano mira todo con desprecio. Explosión, explosión. Él aplaudió. El enorme cuerpo de Susanotsunate desapareció gradualmente y la figura de Senaku cayó lentamente. El mar volvió a su antigua calma. Se ha tratado con el maestro Kianri Jiu, Taoshi y Hinsi. Habiendo eliminado a Dosutsutsuki, Kaguya dio un suspiro de alivio. Sí, Kaguya, ¿cómo puedes recompensarme? Kianri Jiu arqueó las cejas. Obedezco al señor Kianri Jiu en todo, puedo hacer lo que quiera. Kaguya ya se está sonrojando. Acabo de terminar de hablar. Sus claras mejillas de repente se pusieron extremadamente rojas, llegando directamente a su cuello. La pequeña y linda Kaguya se está volviendo cada vez más femenina. Entre las estrellas, Ltsutsuki Urasiki abrió los ojos, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué desaparecieron las auras de los mayores Taoshi y Hinshi? ¿Qué pasó? Las auras de dos mayores, Taoshi y Hinshi, desaparecieron inesperadamente. Entre las estrellas del universo. Ltsutsuki Urasiki ya no siente la presencia de Momo y Kinshiki. Cuando vienen aquí, tienen una forma especial de sentir. El anterior había desaparecido hacía mucho tiempo. A ellos, el clan Ltsutsuki, les tomó mucho tiempo descubrirlo. Esto es excusable. Pero Momo Shiki, Kinshiki y Urasiki. Estas tres personas llegaron a este planeta azul con el mismo propósito. Eso es plantar el árbol sagrado y obtener el fruto del árbol sagrado. Este es uno de ellos. La otra cosa es lidiar con el traidor del clan, Ltsutsuki Kaguya. Pero ahora, Urasiki ha perdido contacto con Momo y Hinshiki. Esto lo hizo sentir mal por dentro. ¿Qué planeta más extraño? Murmuró Urasiki. El clan Ltsutsuki lleva muchos años conquistando el universo. Inumerables planetas han sido destruidos. Inumerables vidas han sido aniquiladas. Solo este planeta azul, la Tierra, ha provocado cambios trascendentales en su familia Ltsutsuki. Kaguya en realidad se reveló. No solo se reveló, sino que también sobrevivió en este planeta. Esto nunca hubiera sucedido en el pasado. Pase lo que pase, Urasiki necesita un resultado. Así que estuvo en el espacio y se dirigió nuevamente a este planeta azul. ¿De verdad, son tan difíciles de tratar con las criaturas inferiores de este planeta? En el palacio del espacio de gravedad. Kaguya está haciendo la cama. Kian Rijiu es bastante bueno jugando con ella. Ya sea un espacio de hielo y nieve, un espacio de lava, un espacio ácido, un espacio desértico o un espacio primordial. Ambos se lo jugaron todo. Ahora, Kian Rijiu se va. Kaguya todavía se muestra un poco reacia e irse. Kian Rijiu tocó la barbilla de Kaguya y se rió entre dientes. No te preocupes, no es que no pueda venir. Al escuchar esto, Kaguya sonrió. La Aijia te estará esperando aquí. Silbido, cambios espaciales. Kian Rijiu escapó allí. Nación del fuego, pueblo de Konoha. En este momento, Konoha Villaje ha entrado en estado de alerta para toda la aldea. Sin él. Solo porque otra figura del Tsutsuki apareció en el cielo. O Tsutsuki Urasiki. Tsunade frunció el ceño. Sus ojos miraban hacia arriba. Hay palabras en su boca. Maldita sea, aún no se ha extinguido el clan Tsutsuki. No sé qué está haciendo ese tipo Kian Rijiu. No irás a Fengu a Tsueyue, ¿verdad? Tsunade pensó en esto primero. Las habilidades del clan Tsutsuki son realmente extrañas. Justo ahora, Colmillo Blanco de Konoha, Kakashi, Namikaze Minato y otros elite junnin lanzaron un ataque contra el Tsutsuki Urasiki. El ataque terminó tal como comenzó. Vi un anzuelo rojo sangre atravesándolos directamente a los tres. El anzuelo sacó tres bolas de chakra azul claro. Entonces, estas tres personas se encogieron instantáneamente. Ya sea Kakashi Minato o el Colmillo Blanco de Konoha. Hay una sensación de que el cuerpo ha sido vaciado. El chakra del cuerpo de repente se quedó vacío. ¿Cómo podemos luchar así? ¿Qué se necesita para luchar contra un ninja? Chakra, por supuesto. Chakra es la energía del cuerpo humano. Incluso si se absorbe, es demasiado rápido. Marcó el chakra de Kakashi. Urasiki, que estaba en lo alto del cielo, parecía desdeñoso. Este es el nivel de las criaturas inferiores. En realidad. Aunque Urasiki vino a este planeta, todavía no podía sentir a Momoshiki y Hinshiki. ¿Se fueron a otra dimensión? ¿Vine aquí en vano? Urasiki murmuró para sí mismo. La gente de abajo no se atrevía a respirar. Oye, escuché que hay un zorro demonio en tu aldea. Llámalo rápidamente. ¿Zorro demonio? Lo primero en lo que todos pensaron fue en Kian Rijiu. Lo que está buscando es al señor Kian Rijiu. Tonterías, no hay nadie más en todo el mundo ninja que pueda rivalizar con el clan Ltsutsuki excepto Lorca y Rijiu. Así es, probablemente vinieron después de que el maestro Senijiu matara a algunos miembros de su clan Ltsutsuki. Hubo mucha discusión a continuación. ¿Está Lor Kian Rijiu en la aldea? No mucha gente lo sabe. Solo Tsunade, Kusina, Mikoto y otros lo saben. Kian Rijiu no está en la aldea ahora. Tsunade-sama, déjame intentarlo. Mikoto lidera el camino. Sus habilidades no son inferiores a las del Tsutsuki. Mikoto ya está a bordo, entonces ¿cómo puede estar sin mí? Kusina por su parte está ansiosa por intentarlo. Las armas del Tsutsuki son la clave. Siempre y cuando no quedes atrapado en ese enzuelo. En lo alto del cielo, el Tsutsuki notó sus movimientos. ¿Eso es todo? ¿Es ya necesario que una mujer actúe? Tsk, parece que el zorro demonio no está en este pueblo. Entonces no hay necesidad de que exista este pueblo. ¿Qué bastardo se está tirando pedos aquí? Una voz sonora y poderosa vino del vacío. Y por favor dame flores y todos en Konoha en el terreno quedaron atónitos. Este sonido les resultaba demasiado familiar. Es el señor Kian Rijiu. Esta voz es Lord Kian Rijiu. El maestro Kian Rijiu está aquí. Tienen esperanza. Los rostros de todos se llenaron de emoción y sorpresa. Esto sorprendió a Urashiki. Este hombre debe ser el zorro demonio. No esperaba ser tan respetado en este pueblo. ¿Es esto lo que las criaturas inferiores llaman adoración? Es realmente gracioso. Tsunade, Mikoto y Kusina dieron un suspiro de alivio. Este tipo finalmente está aquí. De repente, el espacio directamente frente a Urashiki comenzó a girar. Apareció la puerta negra oscura. La figura de Kian Rijiu salió del interior. Esto, esto es. La palabra shock estaba escrita en todo el rostro de Urashiki. No hay ningún error, esta es la habilidad de su clan Utsutsuki Yomi Irazan. Como criatura inferior, este zorro demonio puede usar las habilidades de su clan Utsutsuki. Esto simplemente contaminó a su clan supremo Utsutsuki. Urashiki nunca permitiría que tal cosa sucediera. Zorro demonio, finalmente apareciste. Urashiki está muy emocionado ahora. Debido a que el chakra del zorro demonio es tan grande, si lo comes como fruta, será extremadamente delicioso. Urashiki, ¿cómo te atreves, un pedazo de basura, a hacer tal ruido? ¿Eh? Los ojos de Urashiki se abrieron como platos. No esperaba que Kian Rijiu lo conociera. Debe haber aprendido esto de los dos mayores, Momoshiki y Hinshiki. Tal vez podamos obtener noticias sobre estos dos mayores de este zorro demonio. Estúpido zorro, eres muy bueno hablando. ¿Dónde están los dos mayores, Taoshi y Hinshi? ¿Estilo melocotón? ¿Estilo dorado? Kian Rijiu sonrió encantadoramente. Esta sonrisa asustó aún más a Ushiki. Inexplicable, realmente inexplicable. De hecho, sintió una fuerte aura de peligro por parte de una criatura tan inferior. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que... Kian Rijiu chasqueó la lengua. Sí, es justo lo que pensabas, Momoshiki y Hinshiki ya fueron a ver a Shinigami. Por cierto, tu clan Tsutsuki también tienes uno. Fue el primero en conocer a Shinigami. Menos de un mes. Senigiu ya tiene en sus manos tres vidas de los perros de Tsutsuki. Ahora Urasiki toma la iniciativa de entregártelo en tu puerta. Son cuatro. Obtenga ganancias, haga una fortuna. Urasiki nunca hubiera pensado que dos mayores, Momoshiki y Hinshiki, morirían en manos de criaturas inferiores. Y sigue siendo un zorro demonio! Exclamación de cierre arroba. Los hechos están justo frente a nosotros. Incluso si Puxi no lo creyera, ¿qué podría hacer? Pendejo, ¿por qué, por qué tú, una criatura inferior, tienes tal poder? Desde Kian Rijiu, Yuan Shi sintió una fuerte sensación de peligro. Este sentimiento era algo que nunca antes había sentido. Urasiki ha vivido durante miles de años y nunca antes se había sentido así. Era como si su vida estuviera en manos de otros. En el pasado, la parte activa en esta situación era su clan Otsutsuki. Son ellos, el clan Otsutsuki, quienes dan por sentado la vida de otras personas. Ahora es al revés. Urasiki finalmente se dio cuenta del dolor de ser una hormiga. Como hormiga, lo lamento. ¿Es así como se sienten las hormigas? Pero aún así, Urasiki todavía tiene la dignidad del clan Otsutsuki del séptimo plan quinquenal. Las personas pueden morir, pero no se debe perder su dignidad. Por el momento, ya no tiene la majestuosidad del Tsutsuki. Kian Rijiu sonrió levemente. En ese momento, todos en Konoha Villaje estaban mirando hacia el cielo. Kakashi, Asuma y otros tenían un fino sudor en la cara. El aire pareció solidificarse en ese momento. Urasiki, este no es el lugar para hablar. Cambiémoslo, ¿de acuerdo? Tú, antes de que Utsiki terminara de hablar, se produjeron cambios trascendentales ante sus ojos. Este, este es el espacio de supergravedad de Shieie. Tan pronto como llegó al espacio de hipergravedad, Pushi se sentó por completo. Este nivel de gravedad le dificultaba moverse. Senaku, Irtsutsuki y Urasiki desaparecieron y todos en Konoha parecían confundidos. ¿Dónde está el maestro Kian Rijiu? Oye, ¿dónde están los enemigos? Kian Rijiu y el enemigo desaparecieron al mismo tiempo. Esto también significa que su crisis en Konoha se ha resuelto. Esta vez, el maestro Kian Rijiu los salvó nuevamente. Los ninjas y los aldeanos de Konoha oraron. Espero que el maestro Kian Rijiu pueda derrotar al enemigo lo antes posible y regresar lo antes posible. Otros no lo saben, pero Tsunade, Kusina y Mekoto lo saben todo. Fue Senaku quien usó sus propias habilidades para llevarse al Tsutsuki Urasiki. Esta habilidad probablemente esté mucho más allá de su imaginación. En el espacio de hipergravedad, Insutsuki Ura miró a Chi y Masa con ojos inhumanos. Había aún más confusión en su corazón. ¿Por qué, por qué puedes usar el poder de Kaguya? Kian Rijiu no pudo evitar sonreír. ¿Por qué, por qué, pedazo de mierda, tienes cien mil por qué es? El rostro de Urashi se puso líbido. Como miembro noble del clan Utsutsuki, ¿cuándo había sufrido tal humillación? De repente, el espacio detrás de Kian Rijiu se distorsionó y apareció una figura en el Uzumaki vacío. Otsutsuki Kaguya. Kaguya miró a Urasiki con ojos indiferentes, luego se volvió hacia Kian y Jiu y luego sonrió, con un toque de rojo en sus claras mejillas. ¿Se rió? ¿Kaguya realmente sonrió? En opinión de Urasiki, Utsutsuki Kaguya siempre ha sido una persona seria. Pero ahora, en realidad le sonrió a las criaturas inferiores de este mundo. Parece que ha cambiado por completo después de vivir en este mundo durante muchos años. Ya no es miembro del clan Utsutsuki. El nombre del Utsutsuki Kaguya se puede borrar del clan. Kaguya sintió que Kian Rijiu había llegado al espacio de hipergravedad y corrió inmediatamente. Al mismo tiempo, también sintió un olor familiar, era Urasiki. Kaguya, naturalmente, confía mucho en Kian Rijiu. Ella vino aquí solo para acompañar al maestro Kian Rijiu. Incluso un segundo vale la pena. Kaguya, no esperaba que te inclinaras ante las criaturas inferiores de este mundo. ¡Qué vergüenza para el clan Utsutsuki! Jeje. Urasiki, el que dijo esto antes ya perdió de vista a Shinigami. Tú, así es, son Momosiki y Hinsiki. Kian Rijiu acarició un mechón de cabello largo de Kaguya y dijo en voz baja. Concubina, este tipo es demasiado ruidoso, te lo dejo a ti. Sí, maestro Tian Rijiu. Al absorber el 10 colas alternativo cultivado por Zishian, Kaguya se ha vuelto extremadamente poderosa. Esta Urasiki no es rival para ella. Ataque aéreo de 80 dioses. Inumerables puños rodaron hacia Urasiki con la fuerza de romper el aire. Este poder es tan grande que puede sacudir el cielo y la tierra. Incluso si Urasiki se come el otro ojo y evoluciona a un Rinnegan dorado, no ayudará. No es rival para Kaguya. ¿Por qué, por qué el poder de Kaguya se volvió tan poderoso? Utsuki no podía entenderlo, no podía entenderlo en absoluto. Si lo descubriera, también entendería por qué el estilo de salto y el estilo dorado fracasaron en este mundo. No, no lo hagas. Finalmente, Utsuki dejó escapar un grito desesperado. Todo su cuerpo se convirtió en escombros. Kaguya ahora cocina al estilo Utsutsuki Ura, fácilmente, después de resolver Urasiki, Kaguya vino respetuosamente a Senimasa. Preguntó respetuosamente. Maestro Senihu, este Urasiki no es nada entre el clan Utsutsuki. Ya me he ocupado de él. Kian Rijiu tocó amorosamente la barbilla de Kaguya. Bien hecho. La capacidad de congelar el tiempo de Urasiki es un poco complicada. Sin embargo, ni siquiera tuvo la oportunidad de usarlo. Señor Kian Rijiu, ¿volverá esta noche? No vas a regresar. Has estado trabajando muy duro. ¿Por qué no me quedo contigo? Al escuchar esto, Kaguya pareció muy feliz. Excelente, maestro Kian Rijiu, definitivamente le serviré bien. Pasaron varios meses más. El vientre de Kusina poco a poco se hizo más grande. Sí, estaba embarazada, embarazada del hijo de Kian Rijiu. Entre el clan Yuga, se reúnen Yuga Anayun, Uchiha Mikoto y Uzumaki Kusina. Desde la perspectiva de estas tres personas, no han estado juntas en mucho tiempo. La última vez que los tres se juntaron fue hace tres días. Así es, no verse un día son como tres otoños. Hace tres días que no te veo, son como nueve otoños. Kusina, ¿ya has arruinado al hijo del maestro Senijiu? Uayun curiosamente golpeó el vientre de Kusina con las yemas de sus dedos. Sí, Uayun, ¿qué tal si también le das una vida a Kian Rijiu? Kusina sonrió felizmente. Este, Uayun se sonrojó al instante. ¿Le agradaré al maestro Kian Rijiu? Cinco, cinco, está bien, a Mikoto y a mí nos gusta. Además, tu figura se puede comparar con la de la hermana Tsunade. ¿Cómo podría no gustarle? Ese bastardo no es exigente con la comida. Nube de flores yuga. Afortunadamente, Kusina está embarazada. De lo contrario, después de que Kian Rijiu escuchara esto, tendría que dejar que Kusina se pusiera un delantal y sería castigada en el acto. Kusina, ¿ya has decidido el nombre del niño? Mikoto preguntó con curiosidad. El nombre es demasiado problemático, el maestro Kian Rijiu ya lo ha pensado. Llamado Naruto, Naruto de los mil días. Hablando de esto, el rostro de Shang se llenó de una sonrisa maternal. Siento que el pequeño que tengo en el vientre es un niño y quiere ser un okage cuando sea mayor. Como madre, ella sabe más. La curiosa Uayun no pudo evitar abrir los ojos y quedó atónita. Kusina, ser madre es genial. Lo que dijiste es verdad. Realmente estás embarazada de un niño. El Byakugan de la familia yuga es asombroso. Uayun ya había visto a través de sus ojos blancos que el bebé en el vientre de Kusina era un niño. Con la cuidadosa crianza de Kusina, tu bebé seguramente crecerá sano. El rostro de Kusina se puso rojo. De verdad, Uayun, realmente es un bebé. Esto es solo una suposición de Kusina. No me lo esperaba pero era verdad. Kusina tocó su vientre hinchado, sus ojos se llenaron de adoración. Oh, mi sexto sentido es que ser madre es diferente. Mikoto a un lado bromeó. Los tres continuaron charlando y el tiempo pasó así. Mundo de hielo. Todos los miembros del clan Rtsutsuki que vinieron a la tierra fueron eliminados por Senjiu y Rtsutsuki Kaguya. No importa cuán frío esté el mundo del hielo y la nieve, no pueden detener su entusiasmo. Kian Rijiu y Kaguya han estado enamorados durante mucho tiempo. Todo en el mundo ninja volvió lentamente a la normalidad. Todos se maravillaron del poder del Tsutsuki. Antes, vieron el poder de Uchiha Madara y Senjua Shidama. Creo que este ya es el techo del mundo ninja. Me pregunto quién más puede detener el Susanoo completo de Uchiha Madara y las verdaderas mil manos de Senjua Shidama. Fue una batalla épica. Lo que no todos esperaban era que estas dos personas fueran en realidad reencarnaciones mundiales impuras. Además, la fuerza después de la reencarnación es casi la misma que antes de la vida. El proyecto Tsukinome está a punto de implementarse e Infinite Tsukuyomi cubrirá todo el mundo ninja. Sin embargo, un hombre se puso de pie. Él es Kian Rijiu. Todo el cuerpo de este hombre estaba lleno del aura de una bestia. Incluso Uchiha Madara y Senjua Shidama tuvieron palpitaciones cuando lo vieron. Este hombre infundió miedo en estos dos ninjas legendarios. Esto también es inimaginable para el mundo. Bajo el punto de mira. Senjua Shidama y Uchiha Madara se unieron para ser aún más vulnerables a Seniju. Esta escena hizo temblar a todo el mundo ninja. ¿Quiénes son Senjua Shidama y Uchiha Madara? ¿Y quiénes es Kian Rijiu? Solo los ninjas de Konoha conocían relativamente bien a Rijiu. Después de todo, él es el hombre detrás del cuarto okage Uzumaki Kusina. Un hombre que incluso el quinto okage Tsunade admira. Los ninjas de otros países importantes no lo conocen. No podían imaginarlo. Senjiu derrotó a Uchiha Madara y Senjua Shidama por casualidad. ¿Qué Susanoo tan perfecto? Ua true múltiple Tousan Dandr supera a Uajon. Era completamente vulnerable frente a este hombre llamado Kian Rijiu. El Susanoo de Senaku es más grande que el Susanoo de Uchiha Madara. Comparado con esto, el Susanoo de Madara parece una hormiga frente a él. Y true múltiple Tousan Dandr de Ashidama no es diferente. Mató a estas dos personas. Deja que el mundo escape de la crisis de Infinite Tsukuyomi. Sin embargo, llegó una crisis mayor. Se acerca el Tsutsuki. En este momento, todo el mundo ninja entró en pánico. Se revelan todos los misterios de la verdad de él. El chakra que poseen resultó ser de origen alienígena. Así es, el llamado poder del chakra en este mundo no proviene a Atatierra. El fundador de chakra es el Tsutsuki Kaguya. El sabio de los seis caminos es hijo del Tsutsuki Kaguya, quien fundó la secta ninja y difundió chakra por todo el mundo. Las ambiciones del clan Tsutsuki son poderosas. Buscaron por todo el universo planetas adecuados para plantar árboles sagrados. Una vez que el árbol sagrado dé frutos, destruirán el planeta sin dudarlo. En el universo hay innumerables planetas destruidos por el clan Tsutsuki. Sin embargo, la Tierra es una excepción. Fue Kian Rijiu quien salvó este planeta. Además, Tsutsuki Isshiki, que había estado acechando en la Tierra durante miles de años, también murió a manos de Senjiu. Todos los hombres poderosos del clan Tsutsuki, sin excepción, murieron en este planeta. Ahora se puede considerar que el mundo ninja goza de paz y tranquilidad. País Tierra, Iwagakure. El ceño de Onoki finalmente se relajó. Han llegado noticias. Ya no existe una amenaza por parte del Tsutsuki en el mundo ninja. Todo esto es por culpa de ese hombre. La gente del clan Tsutsuki tiene básicamente los siete atributos. Viento, fuego, truenos, agua, tierra, yin y yang. Lo que usan es la trampa de la herencia de sangre. Esto no es comparable a los límites de herencia sanguínea ni a la eliminación de la herencia sanguínea. Sin embargo, el mundo ninja ha experimentado miles de años de desarrollo. Algunas de sus líneas de sangre ya son tan buenas como las del Tsutsuki. Es como el poder del doble Kamui de Uchiha Obito. Incluso a Onoki le resultó extremadamente difícil. Onoki miró en dirección a Konoha, el país del fuego, y suspiró suavemente. El mundo ninja actual es el mundo ninja de Konoha. No, debería decirse que es el mundo ninja de ese hombre. La tierra del trueno, la aldea Nupeshinovi. Killer B parecía emocionada. Hermano, buenas noticias, todos los miembros del clan Tsutsuki han sido colonizados por el maestro Senijiu. Jaja, permítanme decirles que este hombre definitivamente lo hará. Ai Jifan se rió salvajemente. El tercer Aikage también tenía una agradable sonrisa en su rostro. Esto es suficiente para demostrar cuán acertada fue su decisión original. No te metas con Kian Rijiu, no te metas con este hombre, Kian Rijiu. Todo ahora es suficiente para demostrar su acertada decisión. Noche. Kusina regresó con una gran barriga y una sonrisa en su rostro. Kian Rijiu descubrió que Uayun vino con ella. Uayun parecía tímido y sonrojado, sin saber lo que estaba pensando. Kusina tenía una sonrisa en su rostro. Esta noche estoy destinada a tener problemas para dormir. Muchos días después. La tierra del agua, Kirigakure. Una mujer delgada y elegante que lleva un vestido largo azul está sentada en el escritorio de Mizukage. Las medias de red cubren sus delgadas y blancas piernas, y sus sexys labios rojos exudan su encanto único todo el tiempo. Es Terumimei, ahora ella es Mizukage. De repente, el par de brazos ásperos y poderosos de 543 sujetaron su esbelta cintura. Sentí la temperatura corporal familiar y el aliento familiar. Terumimei sonrió coquetamente. Señor Kian Rijiu, pensé que me había olvidado. ¿Cómo podría ser? En este enorme país de agua, solo te quiero a ti. Posteriormente, los dos cayeron en un espacio oscuro y retorcido. Cuando Tsunade vio a Terumimei, inmediatamente puso los ojos en blanco hacia Kian Nijiu. ¿Kian Rijiu, bastardo, por qué trajiste a esta mujer? Oye, ¿quién creo que es? ¿No es la legendaria Sanin Tsunade? Ella es solo una tía. Terumimei no dudó en ceder e inmediatamente se atragantó. ¿Es ella quien sufrió la pérdida? Por supuesto que no. Tsunade. ¿Es este Mizukage? Habla sin César. Terumimei. ¿Es este Okage? Tiene mal genio. Efectivamente, el fuego y el agua son incompatibles. Conan, ahora debería llamarse Senikonan. Uchiha Mikoto, ahora Senika Mikoto. Yuga Flower Cloud, ahora es el Toussand Day Flower Club. Tsunade de los Mil Días, Ming de los Mil Días. Por cierto, también está el Tsutsuki Kaguya, que ahora debería llamarse Senika Kaguya. Uzumaki Kusina, Kusina de los Mil Soles. Todos tienen la forma de Kian Rijiu. Los ojos de todos estaban centrados en Kian Rijiu, y Kusina fue la primera en llevar la peor parte y sonrió alegremente. Maestro Kian Rijiu, ¿a dónde vamos? Vete a casa. Kian Rijiu, que lo tiene todo, comienza con el zorro demonio de nueve colas.